Tus historias Somos Mucho más que un periódico Era el 12 de enero del 2010 El reloj estaba por marcar Las 5 de la tarde Cuando un terremoto De magnitud 7 Azotó a Haití Y lo devastó por completo El saldo de fallecidos Se calcula en más de 300 mil La infraestructura del país Quedó aniquilada La vida del país se interrumpió En todos los ámbitos Dejando graves daños En las escuelas y centros de trabajo Además de que pulverizó La incipiente economía Han pasado ya 11 años De esta tragedia Y fue solo el inicio Del gran éxodo migratorio De haitianos Cuyas repercusiones Vemos y seguimos viendo Hoy en día y cada día Aquel 12 de enero El violento movimiento Entre las placas tectónicas De América del Norte Y del Caribe Puntualmente en la falla De Enriquillo Que había acumulado energía Por 240 años Y sobre la cual se asienta Haití Produjo este Mordífero sismo Cuyo epicentro Se registró A solo 15 kilómetros De la capital Puerto Príncipe Las imágenes De aquel día En la nación más pobre Del hemisferio occidental Son estremecedoras Pues muestran A las personas Sumidas en el pánico Todo cayendo Y momentos después El polvo De los edificios Derrumbados Cubriéndolo todo Acabó de desmoronar La igreja El polvo No caía encima de la gente ¡Señor! 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 Ese día La isla Se quedó sin agua Sin luz Sin comunicaciones Con las carreteras obstruidas Los hospitales Operando Con lo humanamente Posible Los puertos Inoperantes El gobierno Completamente Colapsado El transporte De ayuda humanitaria Tardó semanas En llegar Mientras Debajo de los escombros Yacían los miles Y miles De cuerpos De quienes no pudieron Escapar Aquello Era la vive estampa De la histórica Exclusión Y la pobreza El peor desastre De Haití En los últimos 200 años Al gran sismo Le siguieron Ocho réplicas Ese mismo día Y al menos 52 Se registraron Durante las siguientes Dos semanas Cada una de ellas Desataba nuevamente El pánico colectivo De que la tragedia Se hiciera Todavía Más Y más Grande Los daños Totales Solo se dieron A conocer Hasta un año Después Por el primer Ministro Jean Max Bellery El sismo Mató a 316 mil Personas 350 mil Habían quedado Heridas 1.5 millones De personas Se habían quedado Sin casa 1.3 millones Más Habían sido Desplazadas Esos Esos Fueron Los números De la catástrofe El recuento De los daños La estela De daños Del sismo Del 2010 Sigue vigente Hasta nuestros días Luego de aquel 12 de enero El país No ha vuelto A ser el mismo Las familias Que se quedaron Sin sustento Sin casa Los niños Que dejaron De ir A las escuelas Por ayudar Económicamente Los que terminaron Enrolados En pandillas Los que migraron Las generaciones De hombres Y mujeres Perdidas En el espiral De la pobreza Son El más grande Daño Al país Esto es Me lo dijo Adela Yo soy Adela Micha Y ya comienza Y ya comienza Y ya comienza Y ya comienza Los contagios Y hospitalizaciones Siguen aumentando Y de repente Pasaron a decir Que ya no había Y las personas Empezaron a motonar Adelante Mucha gente Se metió Y dicen que eran 50 fichas Luego que 200 Y creo que las personas Están diciendo Que no entregaron Las 200 fichas El gobernador De Durango José Rosa Saiz Puro Da positivo A COVID-19 Es la segunda vez Que se contagia Mañana inicia La vacunación Para jóvenes De 13 años En adelante En Baja California Anuncia Anuncia la gobernadora Marina Del Pilar Ávila Que a partir De este jueves 13 de enero Vamos a extender La campaña De vacunación Contra el COVID-19 Al hace a los adolescentes De 13 años En adelante El 50% De los ciudadanos Europeos Se van a contagiar Con la variante Omicron En los próximos Dos meses Esto estima La Organización Mundial De la Salud Cambios En el gabinete Presidencial Destacan la llegada De Ariadna Montiel Como secretaria Del Bienestar Y de Rogelio Jiménez Pons Como subsecretario De Transportes Citi Anuncia la venta De sus bancas De consumo Y empresarial De Citi Banamex Directivos aseguraron Que los clientes No serán afectados Que no habrá recorte De personal tampoco El gobierno de México Respeta la decisión De Citi Asegura esta mañana El secretario De Gobernación De valores Iniciará Un proceso de venta O desincorporación De activos Nosotros somos Respetuosos De la decisión Que tomen Hola que tal Muy buenos días Los saludo Con muchísimo gusto Hoy que es miércoles 12 de enero Estas son hoy Las noticias Se rompió el récord De contagio De COVID-19 En un solo día En México La Secretaría De Salud Reportó ayer 33.626 nuevos casos Esta es la mayor cifra Desde que inició La pandemia Se registraron Además 162 muertes Con esto Suman 300.574 fallecimientos De acuerdo a las cifras De acuerdo a las cifras Que da la Secretaría De Salud Y los contagios Subieron de manera Considerable En el comparativo Semanal Aumentaron 121.5% Respecto A los 15.184 casos Reportados El martes De la semana pasada Y las muertes Ascendieron También En un 24.6% Respecto A las registradas La semana pasada Aquí en la Ciudad de México Cientos de personas Siguen Buscando Una prueba De COVID-19 Que se necesita Mientras Los contagios Aumentan Las pruebas Son insuficientes El reporte Es de Gloria El día de ayer Fui al doctor Y me dijo Que era Una infección En la garganta Sin embargo Ahorita Me dicen Que tengo El COVID-19 Al recibir El resultado De su prueba COVID-19 Eloisa No pudo Contener Las lágrimas Tiene 49 años No pudo Vacunarse Por estar enferma Y acaba De dar positivo En un macroquiosco Y si yo no voy A poder trabajar Y no tengo La economía Para pagar Mi renta Es lo que me preocupa No tanto De que me digan Que tengo el COVID-19 Porque para mí No lo tengo Cientos de capitalinos Acudieron a los 11 Macroquioscos Instalados Por el gobierno De la Ciudad de México Para verificar Su estado de salud Algunos Por tener síntomas Por estar Con personas Contagiadas O como requisito Para volver A sus trabajos Porque se lo pidieron En la escuela Y a mí en el trabajo Vengo con mi familia Venimos a la prueba Por problemas De los síntomas Los signos De COVID-19 Creo que lo tenemos Dolor de cabeza Dolor de garganta Huesos En el macroquiosco De la explanada Etiopía En la alcaldía Benito Juárez Comenzaron a formarse Desde antes De las 7 de la mañana Y esperaron Más de 5 horas Para realizarse la prueba Sin embargo Muchos no tuvieron Oportunidad Porque solo se contaba Con 200 fichas Y de repente Pasaron a decir Que ya no había Y las personas Empezaron a amontonar Adelante Mucha gente Se metió Y dicen que eran 50 fichas Luego que 200 Y creo que las personas Están diciendo Que no entregaron Las 200 fichas Esto resultó En peleas Y quejas Entre funcionarios Y personas Que esperaban pruebas Ya que solo había 200 reactivos Y cerca de 100 personas Se quedaron sin ellas Pues es que la gente Llega muy temprano Formarse Entonces Hoy ya seron 200 reactivos Y ya no van a poder más Yurie Piña Heraldo Televisión Bueno Quien ya se hizo La prueba de COVID-19 Salió negativo Fue el Procurador Federal Del Consumidor Ricardo Sheffield Quien estuvo En la mañanera De este lunes Con el presidente Sin embargo El titular De la Profeco Dijo Que por precaución Se hará otra Otra prueba Mañana Ellos sí encuentran Por su parte La jefa de gobierno De la Ciudad de México Claudia Sheinbaum No dio a conocer Si se va a hacer O no La prueba de COVID-19 Ella también Estuvo el lunes En contacto Con el presidente Pero dijo Que va a seguir Todas las indicaciones De la Secretaría de Salud Voy a recibir aquí Las orientaciones De la doctora Oliva Si es importante Que ustedes sepan Que el lugar En donde son Las reuniones de seguridad Es un lugar Muy muy amplio Y siempre hay Sana distancia Entre las personas Que acudimos A este lugar Ya disminuyó La capacidad hospitalaria Aquí en la Ciudad de México En los últimos días Por lo menos Hay 130 clínicas Que están al 70% De saturación Y en 7 alcaldías La disponibilidad De camas Es mínima Esta información Es de Jessica A diferencia del año pasado No se escuchan Las sirenas De las ambulancias Sin embargo Algunos hospitales De la Ciudad de México Comienzan a resentir El incremento De casos De COVID-19 Estas Son las condiciones Actuales Lourdes lleva Dos semanas Afuera del Hospital General Ajusco Medio En Tlalpan Aunque su familiar Tiene dos vacunas De Sputnik V Una diálisis Y la hipertensión Que padece Complicaron el contagio De coronavirus Ahorita las esperanzas Ya las perdimos Pero Pues aquí estamos Todavía Hasta este martes El sistema de información De la red IRAJ De la Secretaría de Salud Y la UNAM Reportaron 130 unidades médicas Con más del 70% De saturación En camas generales En 24 casos La saturación Alcanza A las camas Con ventilador UCI Y en 21 A las camas Con ventilador Ese es el caso Del Hospital General De la Zona Número 1 En la Alcaldía Benito Juárez Que se encuentra Sin disponibilidad De camas Ahí se contagió El hermano De Francisca El jueves Entró por una hernia Pero el domingo Le avisaron Que tenía COVID-19 Hasta ahorita La vida Pues diga Está bien No se preocupes Está estable Su paciente No nos dice nada En la Ciudad de México Las alcaldías Tlahuac Coyoacán Azcapotzalco Cuauhtémoc Iztacalco Gustavo Amadero Y Tlalpan Registran mayor saturación En camas Solo Tlalpan Se encuentra Entre las primeras Siete zonas Con mayor ocupación A nivel nacional Allí Se deben firmar La responsiva Precisamente A las personas Que están internadas Para que En dado caso Que se contagien Así que El hospital Es como que El que se deslinda La jefa de gobierno De la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Reconoció Un ligero incremento En las hospitalizaciones Aunque precisó No avanza A la misma velocidad Que en meses anteriores Hay suficientes camas Y suficiente atención Y cualquier síntoma Llamar a Locatel Y se está activando Nuevamente El SMS 51515 Bajo las nuevas Características Del COVID-19 El lunes En entrevista Con el Heraldo Televisión La Secretaría De Salud Local Aseguró Que la Ciudad de México Aún no presenta Saturación hospitalaria A pesar de que Algunas clínicas Cuentan con pocas camas Para COVID La funcionaria Dijo que El sistema unificado Permite que Los capitalinos Puedan internarse En cualquier hospital Tenemos una ocupación Hospitalaria De alrededor del 15 18% El resto De camas Están disponibles En la Ciudad de México Independientemente De que algún hospital Que tenga 25 camas Para COVID Solamente Pues ya Se saturó A nivel nacional La Secretaría De Salud Federal Registró un aumento De dos puntos Porcentuales En camas generales Alcanzando El 23% Mientras que Las camas Con ventilador Se encuentra En 14% Para me lo dijo Adela Jessica Moguel Heraldo Televisión Vamos ahora Con mi compañero Amado Azueta Se reportan filas Otra vez Afuera De clínicas Del IMSS En la Ciudad de México Amado ¿Dónde andas? ¿Cómo estás? Buenos días Hola, ¿qué tal? Adela Muy buenos días Yo me encuentro Sobre avenida Hermita Iztapalapa Enfrente A la Unidad De Medicina Familiar Número 15 En este punto Hay más de 200 Hay más de 200 personas Que están Pues haciendo fila Tratando de Ingresar Esperando A que Pues las autoridades Las ingresen Y se les pueda hacer Una prueba COVID Muchas de estas personas Platicamos con algunos De ellos Nos dicen que tienen Síntomas De COVID-19 Y están preocupadas Y es por eso Que vienen a hacerse La prueba Tuvieron que esperar Desde la una de la tarde De ayer martes Hasta ahorita Para poder ingresar Como estamos viendo Que ya lo están haciendo Ahorita Desde las ocho de la mañana Ya empezaron A ingresar Y platicamos con algunos De ellos Adela Y esto fue lo que Nos dijeron Escuchemos Y veamos ¿Cómo estás aquí? Desde la una de la tarde Ya casi De cuatro horas Estoy aquí ¿Por qué tan temprano? No, no dormí Toda hora No hemos dormido Todos Y ahorita Parece que la doctora Del turno de la mañana No ha llegado Hay personas Que pasaron Desde las cuatro y media No han salido Y nosotros Estamos esperando Quiero saber Si estoy enferma Porque me duele El pecho Me duele Mi espalda Siento El tonillo En la garganta Las manos Me duelen Mis articulaciones Me duelen Y aquí ahorita Con el frío Pues ya me entumí Toda Me duelen Mucho más Mis manos Desde las cinco De la tarde Estoy aquí Todo el día ¿Qué síntomas tienes? Pues dolor de estómago Y dolor de cabeza En el trabajo Me están exigiendo La prueba de COVID Y bajo estas circunstancias Adelante Han tenido que esperar Ya pues Más de Dieciocho horas Veinte horas Algunos de ellos Y bueno Van a seguir esperando Hasta que haya Más pruebas COVID Se les pueden hacer Las pruebas Se les preguntó Si ya habían intentado Buscar esta manera En la que La Secretaría del Trabajo Puede dar permiso A las personas Y no necesariamente Venir hasta acá Hacerse la prueba Hacer todo este procedimiento Sino solamente Esperarse en casa Siete días Dándole confianza Al trabajador Sin embargo Muchos de ellos Refieren que Intentaron ingresar A esta página Y pues no han podido Porque dicen Que está saturada Y no han podido Hacer este trámite Por lo cual Tienen que venir acá Y mientras tanto Con los patrones Sigue el día corriendo Y le siguen descontando Y bueno Pues esto es lo que está Ocurriendo aquí En esta unidad De medicina familiar Número 15 Adela El punto es que Las filas Las largas Las llevan horas Esperando Pero la fila No es exclusivamente Para gente Que se va a hacer La prueba de COVID Así es Hay muchas personas Que vienen a hacer Trámite A recoger medicamento Vienen a otro Tipo de Atención médica Y bueno Tienen que hacer Fila En sentido contrario En frente de ellos Sin embargo Todos tienen que entrar Por el mismo punto Y estando adentro Bueno también Pues tienen que En algún momento Cruzarse Convivir Y esto es lo que Le preocupa a muchas personas De hecho muchas personas Se quedan Si puede mi compañero Hacer una toma Muchas prefieren Quedarse De este lado Está ahorita Esta fila Y todas las personas Ya se posicionan Atrás de la cámara No quieren salir Pero bueno El caso es que Si efectivamente Pues buscan De una manera Ponerse de acuerdo Entre todos Para no Encontrarse En algún punto Sin embargo Algunos oficiales Que están a la puerta Pues les han dicho Háganse una sola fila Y bueno Aquí es cuando Empiezan a haber problemas Y la gente Es la que se está Pues se está poniendo De acuerdo Ellos Porque no hay nadie De la institución Que salga Y les diga Vamos a hacer esto Pónganse acá Pónganse acá Si no La gente es la que Se está Pues poniendo de acuerdo Para poder Librar este día Y pues mañana Va a haber más gente El día de hoy Se van a quedar Otras personas A la 1 10 a 12 del día Y van a pasar Todo el día Esperando que se les Haga esta prueba COVID Oye Amado A ver si tu Nuestro compañero Camarógrafo Nos ayuda Con una toma De las filas Para poder verlas Yo presentaba Algunas De otras clínicas Hace unos minutos Y de días anteriores Si así es lo que Estamos viendo Llega incluso A dar la vuelta A la esquina Sobre este punto Vemos a muchas personas Todas Bueno Están abrigadas Muchas de esas personas Son las que llegaron A las 3 4 de la tarde Del día de ayer Y pues Otra de las cosas Que llama la atención Adela Es de que Aún así Las autoridades Permiten Puestos de comida Desde luego Es importante Que la gente Salga a trabajar Sin embargo Hacerlo Con toda esta gente Que pues Reporta Algún síntoma COVID Bueno pues Están vendiendo Los alimentos Aquí afuera De estos Nosocomios Adela Pues así es Como luce Ahorita ya Pues se recortó Más la fila Pero si cuando llegamos Estaba dando vuelta Incluso Ah no no perdón Si mi compañero Hace la toma Hace el otro punto Claro Ahí todavía Continúa la fila Sí 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 Oye Amado Justo ahora Que lo mencionas La mujer con la que hablabas La señora con la que hablabas Que llevaba varias horas ahí Desde la madrugada O incluso desde ayer No traía cubrebocas Cuando estaba hablando contigo Así es Por eso me acerqué Porque es una muestra De lo que ocurre La gente se quedó toda la noche Y tienen que desayunar Tienen que comer algo Y pues Que trae cubrebocas abajo Gente con niños Así es Y esto es Y esta es la constante Adela En todas las clínicas Se da La misma Circunstancia Y bueno mira Aquí Si mi compañero Hace una toma Hacia abajo Por favor Que se vea Como En medio No solamente De la fila Y todo eso Sino también Pues de los problemas Falta de tapas En las coladeras Este Aquí por ejemplo También están Todos ya cada vez más Pues juntos Porque la banqueta Es muy Me queda claro Muy angosta Muy corta Y bueno pues esto es Muy angosta Exacto Bueno pues vamos a estar Pues esto es un retrato Y bueno ahorita ya De lo que ha venido pasando En los últimos días Seguiremos buscando Más puntos Adela Sale Y entonces Hacemos contacto contigo Un poco más adelante Pero esto está haciendo Un foco de contagios Sin lugar a dudas Y la gente Pues la está pasando Al Hoy mal El gobernador de Durango José Rosa Saizpuro Se contagió de nuevo De COVID-19 Dijo que va a seguir trabajando Lo hará desde su casa Es la segunda vez Ya que el gobernador Da positivo a COVID-19 La primera Fue en julio del 2020 El 50% Este anuncio Lo hizo ayer La Organización Mundial De la Salud 50% De los ciudadanos Europeos Se van a contagiar Con Omicron En los próximos Dos meses Así lo aseguró La organización La OMS Esto debido A la velocidad Con la que se transmite Esta variante Del virus El Omicron Vamos a ver Vamos ahora a los datos de vacunación En la última jornada Se aplicaron 263 mil 819 dosis 82.4 millones De personas Es decir 87.7% De los mayores De 15 años En nuestro país Han recibido Por lo menos Una dosis De su esquema Hay 48.8 millones De vacunas Que por ahí andan O no han sido aplicadas O algunas de ellas No Imagino que todas Han sido registradas En el sistema Como ya usadas Mañana por cierto Comienza la vacunación Contra COVID-19 Para niños De 13 años En adelante Esto Solo en Baja California Para prevenir Más casos positivos Lo anunció La gobernadora Del estado Marina del Pilar Que a partir De este jueves 13 de enero Vamos a extender La campaña De vacunación Contra el COVID-19 A las y a los adolescentes De 13 años En adelante De igual manera Continuará De forma permanente La vacunación Para todo El personal educativo Porque es una prioridad También Que estén protegidos Quienes laboran En las instituciones Educativas Ya que la educación Es una actividad Esencial Para todos nosotros Muy buenos días Qué gusto saludarte Excelentes noticias Para el deporte mexicano Por primera ocasión Una mujer Yareli Salazar Se va a convertir En la primera representante De nuestro país Que participe En la primera edición Del Tour de Francia Así que Bueno Esto lo estaremos Platicando más adelante Espectacular La novela De Novak Djokovic Todavía no llega A su fin Empieza a tener Nuevas aristas Que es lo que va a suceder Con el tenista Todavía no se termina De decidir Por parte Del gobierno de Australia Están analizando Si lo retiran O no Del país Y bueno Una nueva edición más Del clásico español Se juega este día Real Madrid Contra el Barcelona Se verán las caras En las semifinales De la Supercopa Así que Todo esto Y más En el Deportero Pero ahora Vamos a ver Gadgets Con Luis Geige Muy buenos días Y bueno Para seguir Con los buenos propósitos Los deportivos Les comparto Unas mancuernas Inteligentes Que tienen la peculiaridad De ajustar su peso De forma electrónica Y usando Alexa Está bueno Sí Yo también Yo también El menor peso posible Espero no usar Nada más de pisapapeles Porque eso podría pasar Oye Por otro lado Dos policías de Los Ángeles Fueron suspendidos En 2017 Por seguir Bueno Pues por jugar Pokémon Go No por seguir jugando Por jugarlo En lugar de hacer su trabajo Y perseguir a unos ladrones Que estaban robando A una tienda La verdad es que Hombre Qué onda Y por otro lado En servicio a la comunidad Cómo tramitar la capacidad Por COVID en línea Tiene sus retos Pues yo pude por la mañana Ahorita ya no puedo En fin Un lío Ahorita les comentamos Pero bueno Estimado Jimmy Tú a quién traes Entre piernas Muy buenos días Gente querida Feliz miércoles a todos El día de hoy Entre piernas Estaremos platicando De que después De cuatro años Los premios Oscar Volverán a contar Con un presentador La noticia Se dio a conocer ayer Y aunque no se reveló Al encargado De conducir el evento La academia Tiene esperanzas De que bueno Este sea un buen movimiento Para recuperar audiencia Pues la edición Del año pasado Ha sido la menos vista En la historia De los premios Y bueno Además Ayer se reveló El fallecimiento Del narrador Periodista y conductor Tomás Mojarro A los 89 años de edad Siempre se ha recordado Por conducir El programa Domingo 7 Que en 2006 Cambió su nombre A Domingo 6 La noticia La dio a conocer La Universidad Autónoma De México A través de sus redes sociales Y bueno Varias figuras públicas Se despidieron del periodista Lo estaremos comentando Mi querida Ade Buenos días Regreso contigo Vamos a hacer una pausa Regresando Vamos a hablar Con Zoe Robledo Director del IMSS Para ver Qué es lo que está pasando En las distintas clínicas Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Y cómo se va a resolver Este asunto Y cuándo Luego de una pausa Vamos a ver Ni conoces ¿Verdad? Ah Pero para ver Cómo va el asunto ¿Qué? ¿Qué? ¿Su? Por eso Pero Estatus Fecha de entrega No Esto me choca Quítaselo Siempre se anda cayendo O yo le hago un nudito Pero no lo pierdas Hola la banda Del YouTube ¿Qué dice el público? Ay Ya checaste Lo que está pasando ¿Qué? 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 Me estoy oyendo Que tengo el micrófono abierto Ya Ahora ya no voy a pasar En cortes comerciales Nada Voy a cerrar Voy a cerrar Y ya Para chingar Exacto Vean los comerciales Y ya Y si llega Fernando Lo tacleamos A ver Bien también Gracias Que nos vemos malitos Que si nos sentimos bien Tú y yo Ah caray Es pregunta Ah caray A ver ¿Qué contaste? Ah caray Gracias Ah caray ¿Soy yo? ¿De qué nena? Ándale ¿A ti? Venga 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 A ti A ti No me acuerdo Ahorita me recuerdo Pero hiciste lo que te pedí Lo que te haya pedido Lo hiciste No sé Sí Hazlo Dame mi cigarro Ya déjame en paz Con mi cigarro Uf Ni uno me gusta La mano ¿Para qué compras eso? Bañaño Bañaño Ta madre Oye Ahorita le preguntas A este señor ¿Por qué está fallando tanto? En la mañana Sí funcionaba Hice todo el proceso Por eso te dije Vuelvelo a hacer Ahorita lo estaba haciendo Entonces ya pedí A Jules Un colaborador mío Que me pasara sus datos Y ya no entra O sea incluso Ya cuando iba a poner justo Ya el seguro social El número de seguro social Me regresó al inicio Y estoy volviendo a meterme Y ya no me da todo el formulario Le dije Y por ejemplo Cuando lo hiciste en la mañana Muy temprano ¿A qué hora fue eso? Es que te duermen muy temprano Ayer le hablé a Fernando Y le dije Güey ¿A qué hora se duermen los nenes? ¿A qué hora les dan su lechita? Me escribiste a las 11 Pero es que me levanto muy temprano A las 11 Pero a las 5 y media Lo estaba resolviendo ¿Te despiertas a qué hora? A las 5 No, a mí ya me has mandado información A las 2, 3 de la mañana Y yo ¿Qué onda? Aquí estamos A la otra mañana A la otra mañana Pero Nadie La única que me contesta 2, 3 de la mañana Es usar A la hora que sea Y la Gis también ¿No? Yo le he escrito a Gis A las 4 y me contesta A Gis no la molesto A esas horas Creo A Gisela 2, 3 de la mañana Le mando cosas Sí Tú sí A la hora que sea On call On call Yo sí Pero de toda la vida De toda la vida Yo sí que hago Así Creo que te contraté así ¿No? 2 Buenísimo De ahí te vas a mi casa Y a comida Porque tú comes cosas raras Yo no En mi casa no hay eso Por eso ¿Te lo comes en tu coche? O no sé ¿En dónde? Puro pescado Te van a salir escamas Yo a las 12 Cierro El changal ¿Cierras? Ya No cierro Me despierto Veo lo que Cosas Y entonces ya les mando mensajes Pero te acuerdo ¿A qué hora quedamos con Zoe? Yo lo marcaría antes Porque yo empezaría con Luis Con el azul Bueno, sí Casarín en chinga Te lo echas Luego Luis Y empiecenle a hablar a Zoe Desde que esté Viendo 360 Vida Sana Nos estamos esperando acá De lunes a viernes A las 6 y media de la mañana No se lo pierdan Por Heraldo Televisión ¡Eso! Para que vean que no estamos malitos de nada Claro, que no digan nada Bueno Ade, ¿cómo estás? Quiero saludarte Igualmente mi Dani Jimmy ¿Cómo andamos? Buen día, buen día Oigan, pues una muy buena noticia Por una nueva edición Que se hace Por parte del Tour de Francia La máxima vuelta ciclista A nivel mundial Hacen ahora la edición femenil Es la primera ocasión Va a ser entre el 24 y el 31 de julio Y vamos a tener Representante mexicana Yareli Salazar Se convierte en la primera Que va a estar participando En el Tour de Francia Va a estar compitiendo Con el equipo Ceratisit WNT Y bueno, pues fue contratada Por dos años Hay que recordar que ella es medallista En competencia de velocidad Buenas noticias sin duda alguna Para el deporte mexicano Y para el ciclismo Porque había pasado mucho tiempo Desde, por ejemplo Una Belém Guerrero Que llamaran tanto la atención Una mujer ciclista Aquí tuvimos, ya sabes Para los Juegos Olímpicos Todo aquí Todo el rollo Todo el rollo Pero aquí, bueno Pues entonces Yareli se convierte En la primera mujer mexicana En participar en un Tour de Francia Claro, es la primera edición Pero aún así Es histórico Claro Salta un poco que sea una ciclista De velocidad y no de distancia Exactamente Entonces bueno Pues ahí está Importante lo que va a pasar Y ahora sí El tema Que sigue dando Qué culebrón Qué culebrón No, no, no Novak Djokovic El ministro de salud Y pues el primer ministro También Scott Morrison De Australia Están analizando Si le quitan o no El visado Ya le habían regresado El visado Para que estuviera Pero ahora sí Te deportamos Porque no te queremos aquí ¿Y por qué? Porque salió Pues claro Que mintió ¿En qué mintió? En que dijo Que no había visitado Un tercer país Previo A llegar a Australia Y si lo hizo En España Exactamente Pero luego Él salió a decir Que lo hizo Que su asistente Exactamente Lo pone Lo pone justamente Hoy por la madrugada De nosotros En su cuenta de Instagram Donde dice Pues la verdad es que Sí, sí mentí Pues la verdad es que Sí, sí me equivoqué La verdad Todo era así Pero Fue mi asistente Sí Dices Óyeme ¿De qué se trata? Y aquí viene Cuando la cagas Pues la cagas Exactamente Y ese tipo de cosas Las tiene que hacer uno Parece que este culebrón No se va a morir No se va a morir Porque aquí viene El twist Ese no Ese no se va a morir Va a estar Exacto Oye Y este La parte Que es Que es ojete Es voltear a ver Al lado femenino Ya habíamos hablado De la tenista rusa Que ella Pues le habían puesto Sputnik Y no la dejaron ingresar Porque no reconocían Sputnik Y dices Bueno Ella por lo menos Se vacunó El otro no se quiere vacunar Y luego ahora sale Una tenista checa Que se llama Renata Boracova Ella ya había jugado Un primer partido De calentamiento Digamos Porque todavía no arranca La Berta Australia Y entonces A ella La inmiscuyen En este mismo problema Le dicen Ah tú también tuviste La excepción médica Pero dice Sí pero Lo mío fue porque Sí me dio La enfermedad Y entonces Estoy dentro De lo normal Pero resulta Que por el tema De Djokovic Me quitan todo Y dice Yo ya me fui Pero entonces Como ustedes están viendo Que están dándole Todo a favor de Djokovic Entonces espero Que no tenga que llegar A las instancias legales Pero quiero la recuperación De mi boleto Claro Pero por lo menos Y de mi entrenador Que viaja conmigo Y a ver Que más Por lo menos Exacto Porque la verdad Es que si dices A uno le están dando El trato de ultraestrella De que no pasa Absolutamente nada Y aparte Cuánto tiempo Tienen que tomarse Para tomar una decisión Exacto Y aquí viene Un nuevo giro Y viene un nuevo giro Al culebrón Que no se va a morir Un viraje Un viraje Este no parece morir Un viraje Un viraje Y resulta Que dentro De también Todo eso Que hizo Se había entrevistado Con un periodista Con un reportero De la cadena De la cadena francesa Pues resulta Que no le avisó Que tenía COVID Y ahora ¿Qué pasa? Tiene COVID El reportero Entonces Ya salió Claramente El canal francesa A decir Nosotros Para viajar a Australia Todos están vacunados Nosotros Para entrevistar A cualquier personalidad Nos hacemos una prueba Hacemos una prueba Y estamos vacunados Me parece una irresponsabilidad Y gravísima La situación De que una persona Que ya sabía Que tenía COVID No diga Sí, está muy mal Está muy mal Todo le está saliendo Chueco A Novak Djokovic Se dice Que al terminar Esta novela Perdería ya Por lo menos A dos de sus patrocinadores Más importantes Uno es Lacoste El que lo viste Tal cual Y otro es El de los relojes Entonces A él y a Don Fede Ajá A Jublo Exacto Oye Es un lanón Es un lanón Todo por necio Todo por necio Y todo porque está Pues sigue con este comentario Como de no va a vacunarse Y tú dices No, pues no ¿Siempre ha sido antivacuna? No Él ha dicho que no Que solo de esta Solo de esta Pero quién sabe Exacto Sí, tampoco puedo meter Las manos al fuego por él O sea Él ha dicho eso Pero no sabemos O todo lo que ha dicho Es mentira En una de esas Ni sus perritos Exacto Sí, está cañón Sí Pues el que sigue Por favor La que sigue Por favor Gente bonita Muy buenos días ¿Cómo están? Adela Muchachos Colegas ¿Cómo están? Buenos días Oye, pues Ayer recibí La misiva Tu mensaje 11 de la noche Y por la mañana Se trabajó Tarde Yo no dije Que fuera tarde En ningún momento Digamos que pues En su cuna A ver, no me estoy quejando Sí, yo estaba en la cuna Lo hicieron Yo estaba ropadito Ya había llevado a dormir A las bendices Exacto Pero bueno, a ver Incapacidad por COVID Del IMSS Ayer Suero Roblo dijo Que ya estaba listo Que ya lo podían hacer Algunos cambios importantes No es de 14 Es de 7 días Y obviamente Pues la cantidad de gente Que quiere pedir una incapacidad Porque siente mal Porque dio positivo Por mil cosas Porque le hizo caso Al presidente Sintió un síntoma Y no va a salir Y no se va a hacer prueba Pues quiere pedir una incapacidad Pero el tema es que yo probé A eso de las 5.30 de la mañana Seguí todo el proceso Puse mi curve Puse los datos de la página Puse el cuestionario Y todo bien La página se navega bien Tiene un problema Está fácil Tiene un problema Hay una imagen Hay una imagen muy grande Al inicio Que esa podría confundir Alguna persona Pero bueno Si ya vas a la parte baja Donde dice Ingresar al servicio de incapacidad Llegas justo a una primera ventana Donde pones tu curve Y después empiezas a responder Distintos cuestionarios de salud Muy simples Básicamente son tus síntomas Si has tenido contacto Con algún tipo de gente infectada Si te has puesto las dosis Qué dosis Pues lo que te preguntan Cuando te haces una prueba Exacto El tema es cuando llegas A la parte final Que cuando yo puse Todos los datos Obviamente pues yo no estaba Yo no estoy dado de alta En el seguro Probé con otro sistema Con otra persona Que si te estaba Con su número de seguro social Y ahí sí Efectivamente puse El número de seguro social Pues ya no quiso Hoy hace 5 minutos Probé Puse la clave de seguro social Y me votó al inicio Del cuestionario Otra vez ¿Qué fue lo que sucedió? Volví a poner los datos Y entonces el sistema Número uno O me está diciendo Que no reconoce el CURP O número dos Está diciendo Que yo ya hice Pues un poco La petición Pero en ningún momento Me dejó poner Que es lo que Obviamente a los afiliados Les está importando El número clave Que es donde Ya podrías poner Tu cuenta Para que ahí te depositen La cantidad Que tú estarías recibiendo Por obviamente Por la incapacidad Entonces ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que estoy detectando Es que sí Efectivamente Hay mucha gente Que se está metiendo Y obviamente Se satura Y se colapsa Pero también Lo que comentaba Justo con Fernando Y también con Casarín Antes de entrar al aire Que sí siento Que la plataforma Está trabajada Con un sistema Que en algunas veces Pues no soporta Esta capacidad Técnicamente hablando Yo en otros proyectos Yo en otros proyectos Que he visto Del gobierno federal Veo que están utilizando Algún tipo de software libre Que no es que esté mal Pero a veces Creo que no son Las licencias Más robustas Para poder soportar Una base de datos Porque al final Esto es un cuestionario Es una base de datos No tiene ninguna gracia ¿Por qué tener ningún problema? Una base de datos Que el único problema Quizá en su momento Es pedir tu prueba Positiva Para poder almacenar Cierta información Pero sí Creo que Obviamente Pues genera Mucha inconformidad Y sobre todo Pero te exigen La prueba positiva No En este momento Ya no Es que Ya no Porque bueno Y obviamente Por lo que dijo Soe ayer Aquí sí son congruentes Porque al final Está la congruencia De que si están diciendo No tienes que hacerte prueba Pues no te lo están pidiendo Pero la parte Que más les importa A los beneficiarios Es poner la clave Para que puedan Estar como recibiendo esto Ahora Casalín me preguntaba algo Y te pregunta algo En caso de mujeres Temas de embarazo Y no hay esa pregunta Yo no detecté En este momento Digamos Donde yo No sé si tiene que ver Por mi cuerpo O no Pero yo no detecté Esa pregunta Que también creo que es importante Pues vamos a ver Que nos dice Soe Robledo El director Del Instituto Mexicano Del Seguro Social A quien tenemos ahorita En este momento Vía Zoom Soe ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Adela Qué gusto saludarte Y todo lo mejor este año Igualmente para ti Que sea un buen Y mejor año Para todos Oye Soe Bueno pues Estábamos hablando ahorita De la plataforma Este Y nos Nos comentaba Luis Que hizo el ejercicio ¿No? Este colaborador Nuestro de tecnología Hizo el ejercicio Muy temprano En la mañana Pudo acceder Hace unos minutos Este Ya no pudo Lo regresó al sistema ¿Qué es lo que está pasando? Si quieres Primero hablamos De la plataforma Y luego De las largas filas En las clínicas Del IMSS Claro Adela Y justo Está Está vinculado Una cosa Con la otra El permiso COVID Este Que le llamamos Nosotros 3.0 Tiene Obviamente Sus antecedentes En el primer Permiso COVID Uno Que se habilitó En marzo Del año 2020 O sea Iniciando la pandemia Que se Identificaba La misma Situación Gente Que tenía Síntomas Iba a buscar Incluso en aquel momento No había pruebas Rápidas Era con la prueba Con la PCR Pero que de cualquier Manera Iba a buscar Una Consulta Pasaba la consulta Y después de la consulta Se le generaba La incapacidad Y de la incapacidad Pues ir a cobrarla Al banco Y todos Ese tránsito Digamos Generaba Posibles cadenas De contagio El permiso COVID Duró De marzo Del 2020 Hasta enero Del 21 Se tramitaron 149 mil Incapacidades A distancia Son un montón De incapacidades Ahí con todo el respeto Luis No es una base De datos Nada más Se tiene que hacer Todo un proceso De validación Entre Con la CUR Justamente Para identificar Vigencia de derechos El registro patronal Etcétera Después hicimos El 2.0 Que funcionó De enero Del año pasado Hasta diciembre De este año Con ese se tramitaron 43 mil incapacidades En suma Hemos Logrado Tramitar A distancia 193 mil Incapacidades Esto es más o menos 355 millones De pesos Subsidiados Ahora ¿Cuál es la diferencia Ahora con el permiso COVID-3.0 Ya enfocado Y diseñado Para esta nueva variante? Por un lado Ya no está vinculado Al semáforo Epidemiológico Antes Poder hacer La incapacidad A distancia En línea Tenía que ver Con los estados Que estaban En naranja O en rojo Ahora es para Todo el país En segundo lugar Que ya no Bueno No se requiere La prueba Confirmatoria Si se tiene Se puede Anexar Pero no es Una condicionante Para avanzar Hacia la incapacidad La otra Es que el propio Cuestionario De síntomas Además Además de que Incorpora Antecedentes De vacunación También Incorporamos Los síntomas Que están siendo Más Recurrentes O más frecuentes En el caso De Omicron Por ejemplo El tema Del dolor De garganta Había otros Marcadores Otros síntomas Antes Para las otras Variables Que eran Muy importantes Y que ahora No están teniendo Esa presencia Con esta nueva Variable Y la otra Que A partir De la experiencia Que estamos viendo En el resto Del mundo Son del número De días La incapacidad Es por Siete días Que están Subsidiados Antes eran Doce Era El periodo De recuperación Previamente Era más largo Ahora es más corto Lo lanzamos El lunes Hemos sí tenido Intermitencias De repente Pero estamos buscando Que se estabilice No hemos tenido Hasta ahorita Un momento Una situación De que se haya caído Ni mucho menos Y también Que un elemento Una vez Que se concluye El trámite Uno de los Datos Que se pide Es un correo Electrónico Que es a donde Se envía El correo Con la incapacidad Y el pdf Y el pdf Adjunto Que es el que Se envía Ya por parte Del trabajador A su centro De trabajo Para justificar La ausencia Eso queremos Generarlo Directamente Desde la plataforma Quizás sin necesidad Del correo electrónico Pero eso Todavía Lo estamos Trabajando A ver No sé si quieras Responder algo A ello Sí Al final Me queda claro Que no es una base De datos Pero al final Es un formulario Y sobre todo También la parte importante Están haciendo el cruce Con Renapo Para que cuadre Obviamente Con el CURP Y sobre todo Con los datos También de Pues de las vacunas Y las dosis Este dato Ya estaba registrado Soe Sobre todo Porque al final Como ciudadanos Nos registramos En las distintas Pues tipos de vacunas Que nos pusimos Digamos Porque también Te lo pide Se me hace muy bueno Pero no lo tenían Ya ustedes Ya registrado En la primera versión No Porque vaya En la de marzo Todavía no teníamos Este Vacunas Ya para la segunda versión Si se había Incorporado Obviamente Como bien mencionas Con la propia CURP Se puede conocer El antecedente De vacunación Pero es sobre todo Para tener Estadística Y control De vigilancia Epidemiológica Que se está pidiendo El antecedente De vacunación Para poder Observar Qué casos Que después Pudieran Desarrollarse Como enfermedad Grave Tienen o no Antecedente De vacunación Y algo más Que estaba mencionando Hace rato Que es bien importante En el caso Del permiso De maternidad También ya se puede Hacer a distancia No está aquí Incluido En el cuestionario Porque el permiso De maternidad Está por aparte Es el permiso Mater Hemos tramitado Cerca de 25 mil De estas incapacidades Por maternidad Y esto se hace De manera regular Digamos En la semana 34 Entre la 34 Y la 40 Para generar La incapacidad Por maternidad Sin necesidad De ir a la consulta Pero esto ya se hacía Digamos Y está en otra plataforma Ahora La idea De este portal Es que ayude ¿No? A descongestionar Las filas En el IMSS Soe Claro Claro Porque si uno Ve una fila No todas las personas Están buscando La prueba positiva Por las mismas razones Un número muy grande Son trabajadores Que están buscando La prueba Para poder tramitar Su incapacidad Esto ya no Ya no debe De estar ocurriendo Y estamos buscando Este tipo de espacios Que nos ayudan A llegar A muchísima gente Para que ya lo sepan No necesitan Ir por la prueba Para tramitar La incapacidad Ahora Hubo También ha habido Casos Que hemos detectado De algunas Empresas Algunos empleadores Y también Algunas universidades Que estaban solicitando Una prueba Negativa Para que las personas Pudieran regresar A trabajar Después de las vacaciones O incluso Para hacer Contratarlos Para nuevos contratos Porque también Muchos de los módulos De atención respiratoria Por ejemplo En la Ciudad de México Son para También no derechohabientes Entonces También decirlo No es legal Ni es debido Que se pidan Pruebas negativas Para regresar A trabajar A menos que las ofrezca El centro de trabajo Y que ellos Las puedan Ofrecer Pero no No a costa Del 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 trabajador Entonces Esa es una Otra de las causas Ahora Desde luego Que los módulos De atención respiratoria Para aquellos Que tienen Si sean trabajadoras O trabajadores O no Jubilados Pensionados Que tienen Síntomas graves Si es importante Acudir O mayores de edad Personas adultas mayores O con algunas comorbilidades Que tienen síntomas COVID Es importante acudir No solamente Para la prueba Sino para el seguimiento Para la atención Exactamente Pero eso es justo Lo que está pasando En estas largas filas Porque Pues a ver Si se necesita Tener una Si tiene síntomas Se requiere De una prueba positiva Para poder darle Seguimiento ¿No? En cuanto a atención Eso por un lado Por otro lado En las filas Hay gente Que va A solicitar Otro tipo De atención Y entonces Pues es lo que Está haciendo Las conglomeraciones Ahí Sí Eso es lo que Lo que estamos Intentando evitar Primero Restar A quienes acuden Por la prueba Para tramitar La incapacidad Es un número Muy grande O sea Mucha gente Que está ahí En esas filas Tiene síntomas leves Pero está buscando La prueba Por la incapacidad Eso ya no va a ser necesario Las personas Que están acudiendo A los módulos De atención respiratoria Que tienen entradas Por completo Por aparte No se mezclan A quienes están Buscando atención De consulta De medicina familiar O de otros padecimientos Ellos entran Por otro lado A quienes debemos Cuidar más Pues es a quienes Por su edad Por su comorbilidad O porque tienen Síntomas graves Están acudiendo A buscar atención Quienes tienen Síntomas leves E insisto O que estaban Buscando la incapacidad La prueba Para tramitar La incapacidad Pues ya lo pueden Hacer a distancia Hoy se nos presenta Una situación Que de alguna manera Tiene su virtud Que es Que no queremos Detener Ni suspender La atención De otros padecimientos Desde el año pasado Estábamos en un esfuerzo Por recuperar Los servicios En cirugías Transplantes Consulta De especialidad Y que eso No se detenga Desde luego Nos obliga A tener un orden Mucho mayor Porque hay Una demanda Muy alta De atención médica Para este tipo De casos Por contagio Pero insisto Disminuyendo A partir de quienes La están buscando Por la incapacidad Creemos que Vamos a tener Mucho más Mejor forma Pues de controlar La afluencia Ok Ahora Esto ya lleva Algunos días Hoy es miércoles Comenzó el lunes Estas largas filas Gente que pasa Horas y horas Y horas Y horas ahí Este Le están apostando A que por el Con el portal Pues disminuyan Estas filas Pero tampoco Ha ocurrido Hoy sigue igual Y estamos en una Contingencia Que se va a hacer Se van a hacer Este Filas aparte Módulos aparte Que se va a hacer Para Para Pues Atender La emergencia Soe A ver Primero No solamente Lo que se va a hacer Ya lo estamos haciendo Desde hace Un año O sea Los módulos De atención respiratoria Los MARS Que son espacios A donde acude La gente Con síntomas Siento más graves De De COVID Y desde donde Se les atiende Para Ya sea Su hospitalización Que en estos casos Han sido menos Y su seguimiento Ambulatorio Hay Tres mil Quinientos Habilitados En todo el país Insisto Desde hace Más de un año Y también Para atención De los derechos Habientes Entonces No se mezcla Con la atención Regular De quienes Acuden A su consulta De medicina Familiar Desde luego Que tiene que Mejor Una de las cosas Que hicimos Fue Cambiar Algunos De los lineamientos Para que las personas Pudieran ir Llenando Algunos De los datos Desde la Desde la fila Y no esperarse Hasta la consulta A medicina Familiar Esto ha llevado Contratación De personal Pero es algo Que hemos estado Haciendo Desde el año Desde el año Pasado En el Las filas Si se deben De ver Disminuidas A partir De que Logremos Difundir Más Que ya no Tiene que Acudir El personal Lo estamos Haciendo En ejercicios Como este Difundiéndolo Desde medios De comunicación Y también Directamente En las filas Diciendo a las personas Cuál es el motivo De su De por qué Está buscando La prueba Y logrando Que sepa Que tiene Una alternativa Y difundiéndolo O sea Creemos que Difundiéndolo Más Vamos a lograr Una mayor Número De incapacidades Que se tramitan Así A distancia Oye Tengo que hacer Una pausa Tengo una 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 pregunta Rápidamente El IMSS Entonces No está pidiendo Verificación De que Alguien es positivo Para darle Incapacidad Y tampoco Que es negativo Para que pueda Regresar A trabajar No Para Para el tema De la De la incapacidad No se está pidiendo La prueba Con el puro cuestionario Se puede generar La incapacidad Es parte Del aseguramiento Genera Un subsidio Del 60% Del salario Entonces Una persona Que no tuviera Síntomas O que no tiene La enfermedad Difícilmente La solicitaría No le conviene Porque la incapacidad Es menor Ok Exactamente El salario Es menor Ok Ahora Tengo una pregunta Rapidísima Tú como ves El tema De que hay Alcaldías En la Ciudad De México Que criticó Muchísimo Ayer El subsecretario De Salud López Gatell Pues que Están Abriendo Kioscos Y cobrándole A la gente 200 pesos Por las pruebas De COVID-19 Porque lo que Es clarísimo También Es que no Están habiendo Pruebas Suficientes Y que parece Que es muy importante También Por muchos Motivos Pues tener Una confirmación De que alguien Es positivo O no Porque hay Otros temas Respiratorios Y otros virus En el ambiente Claro Y mira Yo creo que Hay dos elementos Que son importantes La prueba Sin duda Es importante Pero Ante La presencia De síntomas Quizá puede ser Más importante Llevar a cabo Un cuidado En casa Que además También el IMSS Tiene cursos En línea Para cuidados En casa No solamente Para quien Está enfermo Sino también Para quien Lo está cuidando Y tomárselo Muy en serio Porque Uno de los problemas Que está existiendo Es que muchas veces El contagio Domiciliario Es prácticamente El 100% Se contagia Uno Se contagia Toda la casa Sí Y en ese sentido Con independencia De la prueba Asumir Que un síntoma De una enfermedad Respiratoria Particularmente Estos marcadores Como el tema Del dolor De garganta Y demás Asumirlo Como COVID Sobre todo Para personas Que cohabitan Con alguien más Y particularmente Con aquellos Que tienen Edad avanzada O alguna comorbilidad La otra Es insistir Mucho En el tema De los refuerzos En la vacunación Ya ahorita Lugares como aquí La Ciudad de México Están planteando La vacunación Desde los 40 años En el refuerzo De la vacuna Porque sigue siendo El mejor elemento Para evitar La hospitalización Y el desarrollo De la enfermedad En estado grave Yo no califico Si están haciendo pruebas Sí creo que deberían De ser gratuitas El seguro social Ha atendido Y hecho pruebas Y atenciones Hospitalarias Para no derechohabientes Con independencia Si es nuestra función No estamos cobrando La hospitalización De personas Sin seguridad social Creo que es cuestionable Que se esté cobrando Por estas pruebas ¿Te parece cuestionable? Porque son laboratorios Privados Finalmente No es dinero Para la alcaldía Pero pues es un servicio Que puedes darle A alguien Sí pero Pero en ese sentido Sí debería de estar Subsidiado por la propia alcaldía Esa es mi opinión Sobre todo Ante la experiencia Del seguro social Que nosotros Insisto Hemos atendido A población Sin seguridad social Que para el caso Correspondería A gobiernos estatales Haberlo hecho Y nosotros abrimos La puerta Para cuestiones Que son mucho más costosas Como es una hospitalización Sin cobrarle Ni al derecho habiente Al no derecho habiente Vaya O a la institución Que lo debe O sea Tu opinión Es que debería de correr Por cuenta De cada una De las alcaldías Sí O para el caso Deberían de buscar Mecanismos Para que Si algunas empresas Por ejemplo Están buscando Pruebas Para el retorno Pues la hagan A costa No del trabajador O no de las personas Sino de las instituciones O de las propias Empresas El caso es que Estamos frente A una emergencia ¿No? Sin duda Sin duda No sé si ya entramos A la radio Perdón que Perdón que te Que te interrumpa Pero Lo que decía es Mira En muchos momentos Hemos visto Alguna Algún elemento De la salud De repente Como una Con cierto Fetiche Me dejas darle Nada más La bienvenida A nuestro auditorio De radio Porque nos estamos Enlazando a la cadena Nacional del Heraldo Radio Les damos la bienvenida Estamos conversando Con Zoe Robledo El director Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Justamente Sobre Pues esta emergencia Que estamos enfrentando Estas largas filas Que hemos visto En hospitales clínicas Del IMSS En los módulos Para Pues pedir incapacidades Por COVID Y trámites en línea También Ahora si Zoe Perdóname Te interrumpí Me hablabas de este Te decía La prueba Como un elemento Para el trámite De la incapacidad Ya no es Ya no es necesario Para Como un elemento Para el seguimiento De casos graves Claro que es Es fundamental Pero hay un En medio Un Un número De personas Que quizá Está acudiendo De manera Eh Con Con Mucha aflicción Hacerse Una Prueba No para Hacer el trámite Ni porque tenga Síntomas muy graves Yo creo que en esos casos Eh Se debe de asumir Que es una enfermedad Respiratoria Y que es muy probable Que sea COVID Y que lo más importante Es Eh Tener todos los elementos Del cuidado Eh Que se debe de seguir En casa Insisto Hay cursos en línea Si nos permiten Quisiéramos mandarles Este La liga De los cursos en línea Del IMSS Sí Sobre todo De los cuidados en casa Sobre cómo Una persona puede O puede lograrse Una cohabitación Sin necesidad De contagio Para el tema De los alimentos La limpieza De las habitaciones Etcétera O incluso Cuando se tiene Una Cohabitación De muchas personas En un espacio Más pequeño Eh Decía yo Que Que durante mucho tiempo De repente Pensamos Que el ventilador Era lo único Que nos iba A sacar adelante De esto Y entonces Desesperadamente Corríamos Por ventiladores La vacuna Es realmente Lo que nos ha Sacado Adelante Y no debemos De dejarle verla Como el principal La principal herramienta Y la principal acción Que se está llevando A cabo Ahora con los refuerzos Y que las pruebas No dejan de ser importantes Pero son un elemento más Por eso Pensar que la Disponibilidad De pruebas Es lo único No Me parece que Si nos podríamos Ir por un camino Incorrecto Insisto Nosotros hemos puesto A disposición De manera gratuita Pruebas Incluso Para personas Que no son Derecholentes Del seguro Social Pero aquí Hay que hacer Mucha conciencia De que Ante los síntomas Y si son síntomas Leves Lo mejor es Quedarse en casa Si es un trabajador Tramitar su incapacidad A distancia Si no lo es Y tener buena información De cómo cuidarse Para evitar contagiar A los demás Bueno Ahorita Nada más te informamos Está caída A la página Yo creo que van a tener Que trabajar en ello También El portal Está caído Mira No me lo habían Reportado Básicamente Mientras te escuchabas Empecé a realizar Como otra vez Meterme a cada uno De los pasos Me pareció La primera parte Del cuestionario Le puse continuar Y en ese momento Me regresó Varias veces Al inicio Y otra vez Ya en la parte final Me manda Diciendo Un mensaje Que esta página No funciona en este momento Digo únicamente Me queda claro Que se está saturando Porque hay mucha gente Que está dentro Eso es parte importante Mencionar Yo tengo aquí El IMSS digital Que es distinto Seguramente están entrando Por la plataforma Nosotros Para los trabajadores Tenemos Ya cerca De 7 millones Que utilizan IMSS digital La verdad que La aplicación Muchas veces Es más útil Pero desde luego Que la página La web Tiene que funcionar Igual Y efectivamente Ampliar siempre Nuestra capacidad De Que no tengamos Estas intermitencias Oye Y El sistema De citas En línea SOE El sistema De citas Está abierto Son las citas De medicina Familiar Eso hay que Aclararlo Que es el mayor Número De citas Diario Se realizan 300 mil Citas De medicina 300 mil Consultas De medicina Familiar Esas están Habilitadas Y se están Tramitando La consulta Familiar No ha No se ha cerrado Se ha buscado Que se mantenga Durante toda la Pandemia En donde estamos Retornando De manera más Intensa Es en las Consultas De especialidad Que ahí No hay citas Digitales Porque tiene que ser A partir de la Referencia Que se hace En el primer Nivel de atención Que son justamente Las unidades De medicina Que está pasando En la raza Por ejemplo Sí Y lo de la raza Fue un problema Serio De mala planeación En este momento Está la directora Médica Del IMSS En la raza Convocada A todos los Directores De todos los Hospitales De la raza Del general De especialidades Infecto De la raza Justamente Porque En diciembre Se empezó A mandar A las citas A principios De enero Pero se hizo Con una deficiente Planeación También hay que Reconocerlo Y debe Arreglarse Ya A la brevedad Ya Bueno Pues sí Estamos frente A una emergencia Lo que hay que hacer Es tratar De darle salida Y la mejor manera En este momento Pues está siendo El portal Yo insisto En que las pruebas Son importantes Tanto las positivas Como negativas Para regresar A trabajar Porque Si no Lo que puede Estar ocurriendo Es que Si no tienes Una prueba Negativa Puedas contagiar A los demás Puedas seguir Contagiando Entonces Y lo que también Es un hecho Es que Están siendo Insuficientes Las pruebas No hay Suficientes Pruebas Mira Y eso Que acabas de decir Creo que es clave Justo por una razón Nosotros tenemos Un número Finito De pruebas Y se pueden Siempre adquirir Más Sin embargo Todo indica Que Omicron Va a tener Y está teniendo Ya Un incremento Exponencial En el número De contagios Que donde nosotros Tenemos que estar listos Siempre es En cuáles De estos contagios Desarrollan Enfermedad grave Llegan a la Hospitalización Para poder Atender A todas Y a todos Pero también Pensar Que va a haber Un momento Sobre todo En este incremento Tan acelerado Que se está observando Pero con Una enfermedad Menos grave En donde Todo lo que Parezca Enfermedad respiratoria Va a ser Altamente probable Que sea COVID Y ahí también A las pruebas Sí Sumarle Elementos De información Que son Esos sí son gratuitos Esos sí tienen que ver Con dedicarle Un poquito De tiempo A saber Cómo deben De ser Estos cuidados En casa Insisto Uno de los datos Que nos Debería Alarmar Es que Traigamos Casi un 100% De casos De contagio Domiciliario Con prueba Confirmatoria Y demás Porque las personas No están Teniendo quizá Toda la información De cómo cuidarse En el hogar Para evitar contagiar Ahora Supongo que Los datos Son importantes También para ustedes A ver cuánta gente Se está contagiando Claro Los datos Son importantes Para implementar Políticas de salud No Sin duda Son importantes Pero también Igual de importante Es pues Que logremos Tener Más información Ante Ante Una Situación Como Como esta Es decir Nosotros Una Incapacidad Que se tramita Sin prueba Pues es un dato Que de cualquier manera Nos está hablando Ya de presencia De COVID Por cierto ¿Cuántos días De incapacidad Están dando? Siete días Siete días Sí En algunos países Habían estado Dando cinco días De incapacidad Nosotros estamos Dando siete Porque si nos hubiéramos Quedado en el Cinco Por ley Hubiéramos Podido subsidiar Solamente tres días Entonces Ya con siete Está subsidiando cinco Ya Así es Ya Pues muchas gracias ¿Quieres dar Si nos pasas Los links Los subimos A ver De lo que se trata Ahorita Es salir de la emergencia Desahogar Las filas Del INSS ¿No? Este Y pues Una campaña De información ¿No? A través Sí Si nos Lo más importante Ahorita es eso Solicitarle a las personas Que tienen acceso Vía El INSS Digital Hacerlo A través De la Aplicación En el apartado De permiso COVID Y en el INSS Digital En la Plataforma En la Web Del INSS IMSS IMSS .gov .mx Y ahí también Vamos a destacar Mucho Los cursos En línea Son cursos De dos horas De tres horas Que se hacen Que además Generan una validación De una persona Que ya se informó De cómo hacer Por ejemplo Cuidados en casa O cómo cuidar Una persona Que tiene COVID Y tiene una comodidad O adultos La verdad es que La gente está Desesperada Y en las filas Yo lo comentaba Hace un rato Pues está haciendo También ahí Un foco De contagio Brutal Hay gente Sin cubrebocas Se están comiendo Las filas Son enormes Hay gente Que va por prueba Hay gente Que va por consulta Me explico Entonces Pues lo que hay que hacer Ahora es atender Esta emergencia A la brevedad Ya Pues en eso estamos Adela Y ojalá Podemos platicar pronto Cómo ha ido funcionando Este tipo Mándanos los links Y los subimos Damos la información Al auditorio Te agradezco Por lo pronto Un abrazo Gracias Adela Y gracias a todo el equipo Gracias Muchas gracias Lo estuvimos probando También en la aplicación Digo obviamente Como tú bien mencionaste Estamos en una emergencia Y obviamente No es un poco A ver ahorita Es de echar un montón Exacto Probemos la aplicación Y si efectivamente Está lento Creo que parte importante De los tips Que puedo dar En cuanto a A cómo se implementa Este tipo de plataformas En situaciones así Es mantener la calma Porque si va a estar lento Porque hay mucha gente Que está dentro de la plataforma Ya sea en la aplicación Que ya la probamos Pero es mejor insistir 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 Sí, exacto Se nota claramente La diferencia En este momento Que obviamente Hay mucha gente dentro Ahora yo no Yo no estoy segura Que no sea necesaria La prueba Ni confirmatoria De positivo Ni de negativo Oye, la gente La gente montó en cólera Está enojada Está enojada En el chat Están En verdad Que dándole con todo Para todo Tengo en la línea Por sumo Por línea En la línea telefónica Justamente a Mauricio Tave Él es alcalde De la Miguel Hidalgo Y es uno de los alcaldes Panistas Que pues instalaron Kioscos ¿No? En donde están haciendo Pruebas Cobrando 200 pesos Este Porque Pues los kioscos Del gobierno Son insuficientes Porque las pruebas Están siendo insuficientes Oye, Robledo Piensa Se lo preguntamos Hace unos minutos Que son pruebas Que no tendrían Que estar Cobrando A los pacientes Sino que tendrían Que pues Pasar A costo De las alcaldías ¿Cómo estás? Mauricio Tave Buenos días Muy bien Adela Pues Nos hubiera gustado Que la autoridad sanitaria Que son los responsables De hacer pruebas Y de las vacunas Pues instalen Los kioscos Pero A falta De Acción Pues nosotros No nos quisimos Quedar de brazos cruzados Y autorizamos Algunos laboratorios Privados A instalarse En espacios públicos La condición Es que contaran Con los certificados Y que fuera De bajo costo Pero Porque Podíamos haber A ver La pregunta Aquí es Mauricio No haber hecho nada Me entiendo Pero la pregunta Es Y es lo que decía Zoe ¿No? Que ¿Por qué no La alcaldía Está corriendo Con el costo? Porque nosotros No tenemos La responsabilidad Sanitaria Ni los presupuestos Ni teníamos previsto Eso La Secretaría de Salud Quien es la responsable De aplicar pruebas Instaló cinco kioscos En todo Miguel Hidalgo Y están saturados Y la gente No tiene No tiene Posibilidad De hacerse las pruebas A ver Estamos frente A un problema De falta De pruebas Mauricio Pues sí Pero el gobierno El gobierno No ha querido asumirlo Está desalentando Las pruebas Ese es el problema Exacto ¿Tú qué piensas De esto? De que no sea necesaria Una prueba confirmatoria Mira Si tienes Síntomas Y estuviste Expuesto A una persona Que Que salió positivo De COVID Yo en lo personal Sí me haría la prueba Yo considero Que con eso Descarto uno La posibilidad De O confirmo Uno La posibilidad De haber sido Contagiado Porque Sí requiere Pues un Trato Distinto Si tienes una Infección Respiratoria Pues De otra naturaleza Que de la de COVID A ver Yo creo Pero Al final de cuentas La autoridad Sanitaria Es la responsable De dictar Esas medidas Nosotros lo único Que brindamos Es facilidades A laboratorios Privados Para brindar Un servicio No estamos promoviendo Ni que se hagan pruebas Ni estamos promoviendo Vacunas Ni estamos promoviendo Simplemente Les dimos autorización A laboratorios Que ofrecen pruebas A que se coloquen Frente a una Circunstancia Donde hay una alta Demanda de pruebas Y los hospitales Públicos y privados Están saturados El acuerdo Es que sea A bajo costo A bajo costo Con los laboratorios Se están cobrando ¿Cuánto? 200 pesos Por la prueba De antígenos 200 pesos Ahora si la autoridad Sanitaria Dice Que no se debe hacer Y que quieren Que retiremos Los costos Los perjuicios Para los vecinos Nosotros no tenemos Lo que han dicho Nosotros no tenemos nada Exacto A eso iba Porque lo que dijo Ayer el subsecretario De salud Es que ustedes Están lucrando Con las pruebas No No porque nosotros No tenemos No operamos Los módulos De vacunas De vacunas Perdón De pruebas Nosotros no los operamos Simplemente Dimos autorización Y facilidad Los laboratorios Que se habían Acercado A ofertarnos pruebas Para que se coloquen En espacios públicos Autorización Y facilidades Digamos ¿No? La facilidad Primero difusión De que ya estaban instalados Y la facilidad De instalarse En deportivos Explanadas Y espacios públicos Para crear la oferta Y no hay acuerdos Es decir ¿Ustedes no están recibiendo Un solo peso De esto? La alcaldía No recibimos un solo peso No hay una sola persona Trabajadora De la alcaldía Que esté operando Estos kioscos Son los mismos laboratorios Son los mismos laboratorios Ahora Déjame decirte Que nosotros solicitamos A la Secretaría de Salud Que instalara Los kioscos gratuitos Y no hemos recibido Respuestas Porque la política Del gobierno Ha sido No hagan pruebas Bueno Pues si la gente Quiere hacerse la prueba ¿Por qué le van a Si la gente Quiere hacerse la prueba Y quiere pagarla Pues tiene que tener El derecho De hacerlo Así es Y lo único Que nosotros Es ampliar la oferta Para que no Se aglomeren Para que no estén Las filas Todavía más Riesgosas En los hospitales Centros de salud Públicos y privados ¿Cuántos kioscos Abrió tu alcaldía Por ejemplo La Miguel Nosotros nueve Y se han atendido A más de seis mil personas En cuatro días En cuatro días Sábado, domingo Lunes y martes Ya Y por parte del gobierno De la ciudad ¿Cuántos kioscos En la alcaldía hay? Hay cuatro Ya Que son insuficientes Sí Ahora Hay laboratorios Privados Y farmacias Que ofrecen Estas pruebas También Bueno Estábamos viendo Unas de estas farmacias San Pablo Que tiene unas filas Enormes Larguísimas Mira A mí no me cuentan Porque yo el 31 de diciembre Fui a hacerme la prueba A la farmacia San Pablo Y había una fila De más de una hora Sí Y te fue bien Entonces Por eso yo Desde la última semana De diciembre Me di cuenta Del problema Que había de filas De personas Que estaban solicitando La prueba Que iban a pagar Por la prueba De todas maneras Y esta semana Pues fueron mucho Más largas Por el regreso A clases Y por el regreso A actividades Laborales De muchas personas Entonces Lo que estamos ofreciendo Todavía es De más bajo costo De los precios Del mercado Esa fue la condición Que les pusimos A los laboratorios Pues sí Porque hay pruebas Que están costando 250 pesos ¿No? Por ejemplo La de antígenos Y los laboratorios La de antígenos La que fue hace Ya Sí entiendo Y estos están costando 200 pesos ¿Cuánto es? ¿Es un solo laboratorio El que está funcionando En la Miguel Hidalgo? Ahorita es un solo laboratorio Y estamos recibiendo Hoy propuestas De otros laboratorios Y vamos a ampliar Los espacios Porque no hay compromiso Con ninguno Simplemente estamos revisando Que cumplan con los O sea No es que haya exclusividad Para nada ¿No? Quienes ofrezcan El servicio De buena calidad Les vamos a otorgar Un espacio Para Buena calidad Y que esté aprobado Por COFEPRIS ¿No? Así es Ok Tuvimos un incidente Con uno de los laboratorios El fin de semana Ok Porque prestó mal el servicio Hubo quejas De algunas personas Que les dieron tarde El resultado Y lo dimos de baja De inmediato Para que no Para que no hubiera Claro Pero es un resultado Que tiene que tardar ¿Cuánto tiempo? Unos minutos Unos minutos 20 minutos Pero por una mala operación De este laboratorio Ya Quedaron de entregarlos En la tarde No la entregaron En la tarde Y hubo quejas Y se atendieron Fueron pocas las quejas Sin embargo Ya con eso Nosotros lo dimos de baja Este Entonces No solamente No los van a quitar Van a ampliar Así es En la medida En que nos lleguen Laboratorios Que estén en condiciones De ofrecer el servicio Porque incluso Nuestros propios Módulos De prueba Tienen mucha gente Tienen mucha fila Entonces no se están dando Abasto Exacto Y lo que queremos Es que la gente No tenga molestias No se Amontone No estén en fila Exponiéndose Están al aire libre Sin embargo Pues No queremos Queremos que el servicio Sea rápido Y ágil Ahora La gente está preguntando Hay dos preguntas Que está haciendo El auditorio Uno Si puedes proporcionar La ubicación De estos kioscos ¿Están en línea La ubicación O cómo encuentran En mis redes sociales O las redes sociales De la alcaldía Ok Ahí los pueden encontrar En Twitter En Facebook Y hay un Módulo En la explanada De la alcaldía En el pavón En el plan seccional En el deportivo pavón En el plan seccional En el parque salesiano En el parque morelos Que está en la escandón Ok En fin Hay varias ubicaciones Y otra cosa Alguien estaba diciendo Por ahí Que Se fueron a hacer Una prueba A un laboratorio Privado Y que no se las aceptaron En el Instituto mexicano El seguro social Para darles incapacidad Esto Esto es raro ¿No? No debiera ser así Pues No sé cuáles sean Las políticas Que esté estableciendo El seguro social Me imagino Que ellos Tienen que Pues Acreditar Con sus propios médicos Las condiciones De una incapacidad Pero esas son Las reglas Del seguro Ya Mauricio Bueno pues Muchas gracias Te mando un abrazo No hombre Al contrario Y otra vez Pues a enfrentar La emergencia Porque el número De contagios Está creciendo De manera Importante Mira Nosotros insistimos Con el gobierno Que se requieren Pruebas Se requieren Refuerzo De vacunación Para toda la población Y se requiere ya La vacuna Para los menores Nosotros estamos Actuando con la mejor Intención De colaborar Con las autoridades Sanitarias No nos quedamos De brazos cruzados Y lo que buscamos Es resolver problemas Para los vecinos No responder No responder Burocráticamente Con el A mí no me toca Que sería lo más sencillo Para nosotros Me queda claro Me queda claro Bueno Es un tema Que estamos enfrentando Entonces No les gustó a algunos Va a haber más Agatel Va a haber más Kioscos Y hay la posibilidad De contratar A otros laboratorios También Así es Otorga el permiso No hay un solo Peso público Muy bien Te agradezco mucho Mauricio Otave Alcalde de la Miguel Hidalgo Nada más Benito Cuárez Está haciendo lo mismo ¿Verdad? Así es Ok Muchas gracias Gracias Te mando un abrazo Igualmente A ver si podemos Conversar Con José Luis Rodríguez Díaz de León Vamos a hacer contacto Con él Vía Zoom Él es secretario de Trabajo Y fomento al empleo De la Ciudad de México Tengo unos minutitos Antes del corte Pero no los voy a desperdiciar José Luis Buenos días ¿Qué tal Adela? Muy buenos días Buenos días Oye A ver José Luis Estamos enfrentando Esta situación De que los empleadores Pues siguen exigiendo Pruebas de COVID-19 Para poder ausentarse O para volver al trabajo Este Y a mí no me parece Pues me hace sentido Porque si no tienes Una prueba negativa Para volver al trabajo Puedes contagiar Al resto de la gente Pero bueno ¿Cómo están atendiendo Ustedes esta situación? Y mira En esencia Adela Me parece que es importante Lo que tú planteas Porque En los meses previos Octubre Noviembre Diciembre Que estábamos en esta etapa Del regreso Progresivo A las actividades De comenzar De comenzar Nuevamente A salir a la calle A tener una participación Ya directa En el empleo No de carácter virtual Por supuesto Que las pruebas Jugaban un papel fundamental Se convirtieron En un elemento Que brindaba Pues confianza Que brindaba Una herramienta Para poder garantizar Un mecanismo De atención En la colectividad En cada una De las unidades laborales Sin embargo Ahora En este arranque De 2022 La situación Es distinta ¿Por qué es distinta? Porque tú misma Lo has informado Con mucha claridad Hay un incremento Exponencial De los contagios Y eso genera Que por supuesto Cambien las circunstancias En las que nos encontrábamos En meses previos Hemos tenido La oportunidad De conversar Con Las diversas Asociaciones Cámaras Agrupaciones Organismos Empresariales De la Ciudad de México Que son Las principales Empleadoras Antat Canirac Coparmex Canadevi Canacintra En fin El objetivo fundamental Es poder sumar En esta etapa Acciones Que nos permitan Romper La ola de contagios ¿Qué significa esto? ¿Me dejas hacer una pausa Y volvemos? ¿Me aguantas? Por supuesto que sí Y ya nos dices ¿Qué significa esto? Volvemos luego de una pausa Estamos conversando Con José Luis Rodríguez Díaz de León Es el secretario De fomento Al empleo De la Ciudad de México Ya volvemos Una prueba de negativa La verdad Porque hay gente Que ya se siente bien Y sigue positivo Pero sigues positivo Y luego el contagio Hay gente Que no tiene síntomas Y está positiva Entonces te dicen No, pero es que es ilegal Ok Pero hay que entender Que estamos en un momento Que es una pandemia Y que pues sí Como bien dices Ah, yo regreso Y entonces contagio a tres A cuatro o a cinco Y te echaste a perder A la empresa Porque ya no Por ejemplo En el equipo Hay varios que están contagiados Ya llevan seis días Entonces yo dije Ya van a volver Y me dicen ¿Ya quieres que vuelvan? Pues que se hagan la prueba Claro No, o sea Ahora Volviendo al mentado sistema Llegué hasta el final Entonces me sale un mensaje Que dice Podrías tener Enfermedad de COVID-19 Causada por el coronavirus Sin embargo Al momento No presenta síntomas de alarma Sigue las siguientes recomendaciones Y no me aparece El campo Para la incapacidad Exacto O sea Está mal Podemos tener otro en la C No, y lo de las pruebas Y las pruebas ¿Quieres que hay una locura? Claro Si esas pruebas eternas Que además salió un caso positivo A ver Nada más dime Voy a tu casa Pero ahora te cuesta dos mil Así que dice Oye, no manches Que nos aguante a las once Te tienes que aguantar Nos aguanta a las once Y si no Acabamos con el del trabajo Y pues ahorita están saliendo Y no van a dejar de salir Esta semana Se pone que viene Para Durísima Un salvo Porque V tester Y no me aparece Gracias. 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 Ya está. La mejor forma de sumar acciones para todos tener una posibilidad de participación y romper esta ola de contagios es generando diversos esfuerzos que nos permitan cada quien hacer lo que le corresponde. En este caso. Uno de estos esfuerzos no sería tener pruebas. porque claro pues todos queremos saber no solamente por motivos personales sino también por políticas de salud, quienes se están contagiando, quienes ya no están contagiando Sí, por supuesto que van varias vías una de ellas también resulta necesario la detección pero también resulta necesario acudir al proceso de vacunación la semana pasada tuvimos la oportunidad, fíjate, de avanzar con 519 mil personas adultas mayores de 60 años, el día de ayer arrancamos con personas jóvenes de 15 a 17 años, también ayer arrancamos con el sector salud, alrededor de 100 mil personas en la Ciudad de México y este día arrancamos con el sector educativo, tienes razón y tiene que ver con esta posibilidad, son todos los factores los que nos van a permitir poder combatir de mejor manera esta enfermedad y esta pandemia pues por la que estamos atravesando uno de ellos, claro, es esta acción de la que hoy conversamos, que es con las empleadoras, con las asociaciones pero por supuesto que resulta importante por política pública por estadística, por información tener la posibilidad de contar con elementos de certeza que nos ayuden en este momento y en otra etapa también a tener claridad de cada una de las acciones que se han derivado como consecuencia de la emergencia sanitaria, que tiene efectos, pues por supuesto que en múltiples sectores. Sin duda, porque está en beneficio de todos el que un trabajador pueda regresar, ¿no? a su centro de trabajo sabiendo que ya no está contagiando, que ya está negativo. Exacto y también esa parte es importante que logremos en esta etapa mantener la situación en la que nos encontramos en la Ciudad de México, es decir, con una apertura económica, porque la mejor forma de mantener una apertura económica y generar también la posibilidad de que las personas tengan un ingreso en su hogar que les ayude a poder hacerle frente a lo que estamos viviendo, tiene que ver con cuidarnos todos, tiene que ver con la posibilidad de que todos asumamos una responsabilidad y que sumemos un esfuerzo en los distintos niveles de gobierno, pero también en los distintos niveles de las asociaciones, de las organizaciones de sociedad civil, y por supuesto que también en este momento es central, es fundamental el apoyo de las empleadoras. Creo que ahí, por supuesto, que es importante. El acuerdo con las empleadoras es que ellas pongan y corra bajo su costo las pruebas que se tengan que hacer sus trabajadores, o no hay ese acuerdo. No, el acuerdo con las empleadoras es justo, que no sea una solicitud como requisito, exacto, que no exican, pero hay que poner estos elementos. Quienes tienen síntomas, por supuesto que deben de quedarse en casa. Quienes viven con una persona positiva, por supuesto que tienen que quedarse en casa, tienen que avisar a sus empleadores de que están enfrentando esta situación, y aquí por supuesto que también se pide que actuemos de manera responsable y también actuemos de buena fe. Es decir, las personas trabajadoras tienen que hablar con la verdad y también las personas empleadoras tienen que tener la capacidad suficiente y necesaria para entender que lo mejor que le conviene a su centro de trabajo es no generar un riesgo para sus demás empleados. Sin duda, sin duda. Mi preocupación es que hay gente que sigue dando positivo y sigue contagiando, incluso después de estos siete, ocho días que dicen que tarda Omicron no en recuperarse. Esa es una preocupación pues que yo creo que tenemos todos. Por supuesto que... Por ello, la prueba negativa me parece que es muy importante. Es una preocupación que compartimos. Sin duda, las pruebas son uno de los elementos, pero también asumir la responsabilidad es otro elemento central. Creo que si sumamos, si como tú mencionaste, como se ha señalado en diversos medios, en diversos foros, si acudimos de manera responsable, aplicar la dosis que nos corresponde. Mira, un elemento muy importante. Hoy tenemos un nivel de contagios similar al de el arranque de la pandemia, es decir, altísimo. Sí, no, hemos roto récord de contagios. Y eso que no se están haciendo pruebas. Pero no tenemos el mismo grado de complejidad en hospitalización. Pero han aumentado también, ¿no? Sí, pero no a nivel de inicio de la pandemia. A ver, preguntas rapidísimas. ¿A dónde pueden ir los trabajadores? Son preocupaciones que están surgiendo aquí en el auditorio. Los trabajadores, ¿a dónde pueden acudir si sus patrones le siguen exigiendo una prueba para darles la incapacidad? Claro que sí. Con mucho gusto podemos atenderles vía virtual y vía presencial. Virtual, por supuesto, pueden acceder a las redes. Es muy sencillo. Es trabajo CDMX. Así nos ubican en Twitter. Así nos ubican en Facebook. Y pueden compartirnos el problema que se les está presentando, quiénes son sus empleadores y podemos coadyuvar. Vamos a llamarlos a que sea vía virtual a todos, ¿no? Por supuesto, por favor. Y también en vía telefónica, en el número, pueden encontrarnos en el 5589-57-0178. Es el teléfono de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo aquí en la ciudad. Podemos, por supuesto, que ayudar, coadyuvar en un proceso de conciliación, en un proceso que nos ayude a generar conciencia con las empleadoras y poder avanzar y abonar en este proceso. Ahora, hablan de trabajadores informales. ¿Qué pueden hacer aquellos que son informales pero que sus patrones les piden una prueba de COVID-19? Sus empleadores. Bueno, por supuesto que también a través de diversas áreas de gobierno podemos nosotros acompañarles y apoyar en este proceso que nos permita, a todos nos conviene, a todos nos resulta de interés generar acciones para romper esta ola de contagios. La cadena de contagios, sin duda. Así es. Sin duda. Entonces, creo que ahí todos podemos sumar. Ok, entonces es Trabajo CDMX. Sí, correcto. Así nos encuentran en Twitter y también en Facebook. Ok, y una última pregunta. ¿Están en vías de conseguir pruebas? Por supuesto que la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha informado lo relativo. Mira, está entrando probablemente una llamada. No, no probablemente te está entrando una llamada y quizás sea ella. Ok. No, no, no. Me refiero, puede ser de tu auditorio. Ah, ok, ok. Claro, justo, para generar información al respecto. Bueno, la doctora Sheinbaum me ha informado justo que se han incrementado diversos puntos. Me parece que todas las acciones suman para poder avanzar y abonar en esta, en este tema. Esto quiere decir que tú mismo estás atendiendo algunas de estas llamadas. Por supuesto. Ok. Aquí directo, de hecho, sí, en efecto, era una llamada de alguien de tu auditorio para preguntar si estaba correcto el número, era para validarlo. Ah, ok, ok. Nada más para que veas, para que veas que sí nos escuchan. Era un cáliz. Ok. No, bueno, pues, José Luis, entonces, sí hay este acuerdo con las asociaciones y cámaras, ¿no?, de diversos ramos, para colaborar y romper estas cadenas de contagio, ¿no?, y de dar al auditorio, a los pacientes lo que requiere. Perfecto. Pues, cualquier duda, ahí te ando llamando yo también por este teléfono. Te agradezco mucho. Ya sabes, voy a estar directo. Muchas gracias, José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Está aquí mi amigo, nada más tienes que, pues, ahora sí que acercarte. Adolfo Serquera, expresidente municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México. ¿Cómo estás, mi querido Adolfo? ¿Cómo te va? Hola, Abela, ¿qué tal? Pues, arrancando el año, arrancando este proceso de gobierno complicado, ya con este incremento de casos positivos, que ya bien tú lo has venido comentando, las cifras en nuestro municipio, y digo, y aprovechando que estamos en el tema, la verdad es que, en efecto, tenemos que estar todas y todos metidos en la concientización. O sea, yo creo que no pudiésemos dejar avanzar que sigan habiendo casos positivos, identificando que hay casos positivos y que la gente real ande, pues, como si nada, ¿no? Y no tiene que ver porque querramos coartarles de su actividad laboral o actividades personales, pero sí es importante que debemos hoy, nuevamente, tratar de mitigar la cadena de contagios. Exacto. O sea, está superando el número de contagios. Fíjate que en esa, en temporadas en las que, en la anterior ola de la pandemia, en donde probablemente había... Uno de los picos. Uno de los picos, en donde probablemente hubo superior a 200 casos por día en el municipio, ahora estamos superando los 300 casos, casi 400 por día. O sea, ha sido de manera... Insisto, y eso, que no tienen un recuento exacto porque no hay pruebas suficientes. Y además, ¿sabes qué? Mucha gente... No hay un registro exacto. Sí, y que además mucha gente, como está siendo asintomática, no está acercándose inclusive a alguna institución de salud pública o privada, pues, para tener este proceso de identificación. Y sigue contagiando. Y entonces sigue la ola de contagios. La idea es, otra vez, como al principio, guardarnos. Son un par de semanas, según han dicho los expertos, que va a estar el pico alto y luego va a empezar a mitigar. Entonces, pues... Y además, tener las precauciones, porque de repente con la ciudadanía tenemos que estar también, y con toda la gente, ¿no? El uso del cubrebocas, el lavado de manos, hemos soltado un poco. Hay que reconocer que hemos soltado un poco. Y ahorita tenemos que volver a tener esa rigurosidad, que es muy, muy importante. Bueno, yo, la verdad es que siempre me da mucho gusto verte en mi camino. Ay, a verla, muchas gracias. Mi querido Adolfo. Pero también el motivo hoy de esta conversación es que recientemente el Cabildo aprobó, y lo hizo por unanimidad, ¿no? La creación de la unidad para la atención hacia las personas de la comunidad LGBTQ+. Lo dije bien. Lo dije bien. Lo que me faltó alguna. Me faltó alguna. Es que hay muchas. Exacto. Y me parece importantísimo. Y me gustaría que nos dijeras qué funciones va a tener. Porque además es algo que debería de exportarse, ¿no? Al resto de los municipios y alcaldías del país. ¿Cuáles van a ser las funciones de esta unidad? Fíjate que decirte que yo he mencionado que creo que será la única en su tipo. ¿Y a qué me refiero? Aquí en Ciudad de México hay diferentes clínicas, diversas clínicas públicas o privadas que han tenido una tarea fundamental en la atención a personas de la comunidad. Pero en el caso del Estado de México, como tú bien sabes, es uno de los estados en los que no se ha logrado concretar el reconocimiento de los derechos para las personas de la comunidad en el reconocimiento del matrimonio, por ejemplo, por decirte uno de los casos. Y para mí me era muy importante que en uno de los municipios más grandes del Estado de México, las personas que son parte de la comunidad pudiesen tener este espacio en donde no solamente tuviesen la posibilidad de acercarse para tener una consulta médica, psicológica, psiquiátrica incluso, que es muy importante, sino también tener una rama que nos ayude a poder dar asesoría jurídica y esquemas de capacitación en emprendimiento. Entonces, de manera sustancial, la unidad de atención a personas de la comunidad LGBTIQ+, va a tener diferentes rubros. Uno es atención médica, psicológica, psiquiátrica. Hoy también con este tema de la pandemia y la salud mental es un tema fundamental. Absolutamente. Y hay escasez de medicamentos psiquiátricos. Hay escasez de medicamentos. También. Bueno, y de personas especialistas. También, también, también. Por un lado. Y por otro lado, la asesoría jurídica que abrace a las personas de la comunidad por temas que parecieran pecata minuta, pero que no lo son. O sea, a mí hace algunos años me tocó acompañar a una amiga, una chica trans, al Ministerio Público y recuerdo que fuimos atendidos por una mujer, Ministerio Público. Y a la llegada, ella exponía su caso de que había sido violentada por su entonces pareja, que incluso en un siguiente momento la mandó al hospital, en una situación crítica. Y el comentario de la Ministerio Público fue, pues es que ya no ande haciendo travesura. Y a veces las personas de la comunidad no se acercan a hacer una denuncia en el Ministerio Público, porque seguramente sienten que no van a tener el abrazo, el cobijo. La empatía. La empatía, el entendimiento, el nivel de conciencia. Y entonces yo, a través de esta área jurídica que estamos instrumentando, es también poder tener los lazos con la propia Fiscalía. ¿Qué debo decir? Debo decir que en la Fiscalía se han comportado a la altura con tu servidor, con algunas cosas que he venido solicitando, incluso para la atención de las mujeres sobrevivientes de violencia, porque en ESA no tenemos una Fiscalía que atienda los casos de mujeres violentadas. Eso es increíble. Y ha sido una de mis exigencias, porque fíjate que una mujer violentada en ESA se tiene que trasladar hasta Mecameca, o sea, a más de una hora de camino, para poder ratificar su denuncia, para poder llevar el proceso de investigación, ratificación. Y son doblemente violentadas. Claro. Y una mujer que es violentada, mucho trae el esquema anímico del que fue violentada y todavía sometela al desgaste de, tienes que tomar un transporte a más de una hora, hora y media, pues para que vayas a hacer la ratificación en tu denuncia. Sí, claro. Yo ahí pedí que pudiésemos contar con un Ministerio Público especializado en delitos de género. Que no hay. Que no hay. Eso es increíble. Ni siquiera oficina. No, ESA. Ni siquiera oficina como tal. Y ya va a haber todo esto. Sí, estamos avanzando muy bien. Y entonces, en el caso de la comunidad LGBTIQ+, sucede o ocurre un esquema similar, si no es que un poco más delicado. Y también, por otro lado, pues hay muchas personas que han perdido sus empleos por este esquema de la pandemia. Tú muy bien sabes que habemos muchas personas, parte de la comunidad, que hemos venido destacando desde nuestra profesión, ¿no? Sin anteponer que nuestra preferencia sea realmente lo que nos haya hecho llegar a donde estamos. Claro, es independiente. Pero hay personas que se dedican mucho a otro tipo de actividades que por estos esquemas de la pandemia se vieron mermados. Por ejemplo, hay quienes tienen sus negocios propios, incluidas estéticas, tiendas, lo que sea, ¿no? Y entonces, la otra rama que va a estar atendiendo la unidad es poder atender a las personas de la comunidad para poder dar cursos de, no solamente de emprendedurismo, capacitación en cómo lograr que tu negocio detone para bien, sino también asignarles créditos, ¿no? Para la compra de materia prima, insumos o mobiliario. Y esto es muy importante porque no solamente es abrazar el que atendamos a las personas de manera muy superficial. No ayudar a resolver. Sino que de manera integral estemos apoyando para atender. ¿Y de dónde sale la lana? ¿Hay presupuesto asignado? Sí, sí, logré tener ya en el proyecto de presupuesto una cantidad importante porque no solamente tiene que ver con decir, ya tengo el espacio físico identificado que vamos a habilitar. Un especialista requiere una nómina, ¿no? Un médico requiere una nómina. Y es precisamente parte de lo que estamos haciendo. Hoy el recurso, aunque es limitado, pero estamos haciendo lo posible de que alcance para lo que necesitemos, ¿no? Y pues me siento muy emocionado porque fue aprobado en la primera sesión ordinaria de Cabildo. Más allá de una promesa de campaña, yo creo que, como bien tú lo dices, en todos los municipios, no solo del Estado de México, sino del país, debiésemos estar reproduciendo este esquema. Pero de ahí que cuando yo me vaya, cuando yo deje de ser presidente municipal, ya será responsabilidad de la propia sociedad civil organizada, de mujeres, hombres, integrantes de la comunidad, quienes sigan dando este cobijo y este respaldo. Porque creo que es una corresponsabilidad, ¿no? Pues hasta ahí es como hemos venido ahorita transitando en los primeros días. Los primeros 100 días, ¿no? Oye, este... Pues a ver, tú eres el primer presidente municipal abiertamente homosexual, ¿no? Este... ¿Qué te parecieron estas declaraciones que hizo el legislador Gabriel Cuadri contra las personas trans? Este... ¿Sabes qué? Yo ayer hice una declaración al respecto en el posicionamiento de... En mi posicionamiento de apoyo a la diputada. ¿Sabes qué, Adela? O sea, la gente no es culpable de tener el nivel de conciencia que tiene. O sea, yo siempre he dicho, no podemos culpar a las personas por pensar como piensan. Cada cabeza es un mundo, cada persona tiene una visión distinta de las cosas... Personal, pero como funcionario público, como legislador, ¿no? Que no quiere decir que sean buenas ni malas. Sin embargo, sí somos responsables, Sí somos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos Cuando somos representantes de una sociedad Que en nuestro país hemos venido evolucionando La comunidad ha hecho avances importantes desde... No desde la propia resistencia civil, sino desde este ímpetu de trascender Para que se hagan valer los derechos De activismo, por supuesto Me parece desafortunado y mucho más en una persona que creo que tiene un nivel de raciocinio interesante Desafortunado, desafortunado, no sé si... Para decir lo menos, la verdad, desafortunado para decir... Pero además de esto, ¿sabes? Lo más increíble es que pueda seguir habiendo todo un espectro social que esté a favor de esas declaraciones Eso es lo más triste Pues es que es un retrato de nuestra sociedad, ¿no? Es la verdad Es el retrato de lo que tenemos Pero también debemos decir que creo que no pudiésemos quedarnos calladas ni callados O sea, sí es importante hacer acciones Pero ¿sabes qué? También es importante que nosotros estemos como servidores públicos Como funcionarios en cualquier nivel de gobierno Siendo responsables de lo que hacemos Porque yo no he visto que a la fecha... Y de lo que dicen Yo no he visto que a la fecha salga mínimamente a ofrecer una disculpa por estas desafortunadas declaraciones O sea, mínimo debe haber una sensibilidad social, humana Decir, oye, pues sí la regué, ¿no? Porque creo que sí debe haber un nivel de conciencia en el que diga Pues sí, sí cometí un error Claro, claro Más triste será decir, no, no me arrepiento y pues lo mantengo A lo mejor no se arrepiente y eso es gravísimo Eso es grave Eso es muy grave Es muy grave, es muy delicado Oye, hablando de estos primeros días tú al frente, ¿no? Del municipio de Nesa que tiene, pues tiene un carácter, ¿no? Y una personalidad muy, pues muy, muy del municipio Una de las quejas principales es la inseguridad El robo al transporte público ¿Cómo van a atender esto, Adolfo? Porque es un tema, pues que vemos todos los días Y que además, Adela, hay que decir que No solamente es que se tiene todos los días O sea, también hay que reconocer que hay zonas en donde se intensifica Y tiene que ver con varios factores Y tiene que ver con varios factores El primero de ellos es que Las policías Y me refiero a las policías en general, ¿no? Deben contar con el equipo necesario para poder contener este tipo de delitos Hoy en la mañana, precisamente antes de venirme, estaba yo en una reunión En la que estaba Guardia Nacional, Sedena, Policía Estatal, Policía Municipal Identificando parte de las estrategias Parte de las estrategias que estaremos implementando Hay todo un... En los tres niveles de gobierno En los tres niveles Es que debemos de actuar los tres en coordinación Hacerlo uno de forma aislada No vamos a rendir exactamente igual Oye, y tú cambiaste al director Ese fue uno de los primeros actos que hiciste Sí, cambiamos ahí al director Y llevaba varios años Lleva varios años Y además una persona que ha sido un referente importante En la metodología de la impartición de la seguridad pública en nuestro país Pero bueno, yo siempre he dicho que tenemos que evolucionar Todos los modelos tienen que evolucionar Evolucionar, evolucionar Y también ir identificando esto que tenemos que ir ajustando Por ejemplo, la policía vecinal de proximidad Hoy va a estar abrazada de otros factores importantes Ya Si te parece de todo esto, hablamos en otra ocasión Claro, con gusto Te ven cuando quieras Cuando me invites Muchas gracias Gracias Adela Al contrario, Adolfo Gracias a todas A todos y a todes Te felicito mucho por esto Gracias Vamos a hacer una pausa Y regresamos con mucho más aquí Me lo dijo Adela todavía Muchas gracias Gracias a todos 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 Ya sé, pero... ¿Pero no viene nadie? ¿Es a lo que se refiere? Creo que no. ¿Quién está a cargo de la sección hoy, Gisela? Es Engue Chavarría. Ah, Engue. Engue, ¿no es? Engue. ¿Cómo es? Engue, es Engue. Engue, su. Mande. Estoy ocupada. Ya, nuevamente te quieren robar el alma. ¿Qué? 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 Sí, no puedo atender a 500 personas al mismo... Sí puedo, pero aguante. Suéltela, suéltela. Sí, Jerry. Sí, Jerry, sí. ¿Qué te deés? Yo no puedo tener esa cita. Porque tengo una cita en la casa a las doce y media. Doce y media. De doce a doce y media. ¿Con quién es la cita? No, yo no la quiero hablar con Alex. No. No, por eso no quiero hablar con Alex. ¿Qué? No. No, yo doce y media no puedo. No, nena. No, no. Me vas a echar a perder hoy el día. De por sí que mañana... No. 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 Y vamos con mi compañero de nuevo, Amado Azueta. Él está en la unidad de medicina familiar 31 del IMSS. Esto es en el Mita Iztapalapa. ¿Cómo estás, Amado? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos a todos. Efectivamente, continuamos con este recorrido. Fíjate que encontramos las mismas características que en otras clínicas. La gente sigue esperando. Llegan desde muy temprano. Ahorita mi compañero va a empezar a hacer este recorrido para que se den una idea. Hace unos momentos hice un breve recorrido también previo a este enlace en el que pude contabilizar unas 300 personas que ya estén haciendo fila. Las personas que están en este punto están aquí desde las 5.30 de la mañana. Ya se repartieron 100 fichas. La gente que la recibió ya ingresó. En estos momentos se les está haciendo la prueba COVID y todas estas personas están esperanzadas a que haya más fichas. No les han confirmado. Solamente son puras oídas. Entre ellos dicen, sí, ya nos van a dar otras 80 fichas, 90 fichas. El caso es de que la gente se sigue formando. Y lo que me estaban comentando es de que el día de ayer hubo incluso mucha molestia por parte de mucha gente que venía a hacerse esta prueba porque no se les atendió, no se les dio fichas y bueno, pues estaban dando prácticamente un portazo. Pero lo cierto es que la gente sigue esperanzada a que vayan a encontrar una ficha, que vaya a haber una prueba. Pero por lo regular en esta clínica solamente se están repartiendo de 100 a 200 fichas y eso sí es un buen día. Platicamos con algunas personas que están aquí también desde muy temprano y esto fue lo que nos dijeron, la escuchemos y veamos. Oiga, lleva aquí desde las 5 de la mañana, ¿cómo se ha sentido en todo este inter? ¿Qué le han dicho ahí adentro? Me mandaron a urgencias, pero me dicen que me tengo que hacer la prueba respiratoria. ¿Qué es eso, amigo? Paracetamol. ¿Dónde te dieron esto? Aquí en el seguro, en la clínica 31, en el seguro social. ¿Tú también tienes síntomas COVID? Soy positivo a COVID. Continúa esta situación y fíjate que aquí está medio raro, Adela, porque la gente sigue comiendo, sigue consumiendo en los espacios de comercio informal. Y por otra parte está formada. Y toda la gente que está aquí tiene, pues sí, alguna señal de COVID y es lo que les preocupa, que se sigue intercalando muchísima gente con esta enfermedad. Y desde luego, en este punto, sigue habiendo contagios, Adela. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, que ya nos dijo el director del IMSS que pues van a atender el asunto. Te agradezco mucho. Gracias, Amado. Muchas gracias. Buen día. Gracias, buenos días. Y vamos a hacer contacto ahora vía Zoom. Ya estamos todos a la mesa. Aquí está Luis, el Jimmy, el Dani. Aquí estamos todos dándole. Y hacemos contacto con Engie Chavarría, columnista y editora de Mente Mucre. Bueno, te saludamos con mucho gusto. Engie, ¿cómo estás? Hola, Adela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos muy bien. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Y cuídense mucho porque, bueno, los contagios, como estamos observando, se están multiplicando. Y la violencia en contra de las mujeres también. También, caray. Y la verdad es que no nos deja nada bien parados en México. Déjate, doy un dato que realmente nos pone en la lista de los malos porque 9.4 millones de mujeres en México, menores de 15 años, de acuerdo con el INEGI, han sufrido acoso a través de las redes sociales. Y, pues, las más vulnerables efectivamente son las adolescentes entre 12 a 18 años. Pero también vemos casos también de agresores que, pues, bueno, ocupan las redes sociales para lastimar, difamar y también sembrar rumores o crear perfiles falsos. Todo bajo amenazas o someter a las mujeres. Es un tema que ha crecido mucho, Adela. Lastima porque México es el país más afectado o en donde se registran mayores números de casos de violencia y acoso a través de las redes de América Latina. Yo creo que es un dato que, sin duda, tenemos que hacer algo. Las políticas gubernamentales que se han hecho hasta ahora no han dado resultado. Y también lo que estamos observando es que no solo es un agresor el que te acosa o te pide que hagas cosas. Entonces, debemos ya identificarlo porque se ha ampliado demasiado, Adela. Por ejemplo, el hecho de filtrar imágenes de videos en donde ellas no estén autorizando el contenido, ya sea realizando algún acto sexual o exhibiendo una parte de su cuerpo sin el consentimiento. Eso ya lo podemos tipificar como un delito. También el sembrar rumores falsos. Fíjate que durante la pandemia este hecho, por ejemplo, se multiplicó. Dañaron la reputación de las mujeres con el fin de buscar avergonzarlas en su red social. También crearon perfiles falsos o insurparon su identidad. Muchos agresores lo que buscan es tener estas redes de amigos para saber qué es lo que estaba pasando. Y también, pues bueno, lo que ya sabemos, buscar o stalkear qué es lo que está pasando con ellas a través de las publicaciones en sus redes sociales. Son parte de la violencia, más allá del acoso y la amenaza. Lo que quieren ellos son intimidar con la intención de golpearlas, abusar sexualmente o incluso asesinarlas. Recordemos que en México, pues cada seis mujeres son asesinadas. En México, pues a veces hasta por día hoy, ayer y ayer fueron días muy severos. Lo vimos aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, que es el Estado más... Pues más de diez mujeres al día, ¿no? Más de diez mujeres al día. Exacto. Es una cosa terrible. Oye, Engue, algo que se me hace muy interesante de todo esto que ustedes comparten y que están visibilizando es que entre más plataformas tenemos, al parecer aumenta. Hace poco leí un caso que incluso en el metaverso de Zuckerberg, que está apenas en beta, ya se un poco denunció un caso de acoso sexual. Y esto, pues la verdad es que lo único que habla es que, pues sí, no hay un control y sobre todo que a nivel, pues sociedad, pues no estamos entendiendo que ya esto se tiene que eliminar, ¿no? Fíjate que es un fenómeno que está creciendo mucho, pero los especialistas no logran ponerse de acuerdo. Unos consideran que tiene que ver con la parte educativa, pero también otros con la parte de salud mental. Sin embargo, yo creo que ambas se pueden complementar. Y como bien lo mencionas, se está dando en los círculos no solo empresariales, sociales, también ya comienza a temprana edad. Algunos psicólogos mencionan que es porque los padres están dando desde menores de 12 años un celular y que no tienen el control de con quién hablan con sus hijos y aprovechan estos agresores, pues bueno, para intimidar a estos. Por ejemplo, también en donde se da mucho es en la secundaria, es el estado o es el periodo en donde los adolescentes son mayormente violentos. Entonces, es ahí es donde están viendo este pico. Oye, Engue, tú, hola, ¿cómo estás, Engue? Tú hablabas hace ratito de los desnudos, ¿no? De las niñas, de las mujeres, pero este, que no es un tema menor, ya no es tanto la violencia, sino es el bullying que les hace, ¿no? De todo tipo, ya no solamente es cuando tiene que ver con un desnudo. Sí, fíjate que este delito, por ejemplo, se identificó no solo como un asunto de mostrar desnudos o videos y con el consentimiento de las mujeres. En el reportaje que traemos en el suplemento de Mente Mujer que aparece todos los lunes en el diario por Heraldo Media Group, justamente mencionamos que el delito, como bien lo mencionas, pues ha sido no solo el filtrar imágenes, sino también sembrar estos rumores falsos, crear este bullying contra ellas, generar o usurpar su identidad para generar una mala reputación y de esta manera tenerla amenazada, acosada y presionada. Para un adolescente puede ser, pues el principio de cómo podemos desatar un periodo de estrés, de ansiedad, más allá del enfado, miedo, de ahí puede generar mucha impotencia y si no hay una confianza con los padres y una buena relación, pues bueno, tenemos hoy el resultado de 10 mujeres que fallecen al día de feminicidios, ¿no? Es parte. Y de lo virtual a lo real hay un pasitito, ¿eh? La línea es muy delgada. El paso es muy delgado porque justamente, por ejemplo, en Tlaxcala es la manera en que utilizan esta herramienta, Adela, pues para contactar a todas estas niñas, muchas, ni siquiera a los 18 años. Que es tráfico de menores, que en Tlaxcala es una... Exacto. Las enamoran y de repente, pues bueno, se las llevan a otros estados y trata de, como lo acabas de decir, trata de personas. Sí. Este, bueno, pues toda esta información está en el Heraldo, se publicó el lunes en el impreso, pero ya está en línea, ¿no? Y es bien importante porque hay datos, pero hay testimonios, hay, pues una investigación importante. Sí, por favor, los invito a que nos vean todos los lunes en el diario, en Mente Mujer, y si no, a través de la página de internet, pues bueno, este suplemento que está dedicado a las mujeres y que queremos abordar toda esta problemática, pues no solo para ya abrir los ojos, sino también para decir basta al acoso y al abuso. Sin duda. Te agradecemos mucho. Un abrazo, Engue Chavarría, columnista. Un abrazo a todos. Y editora de Mente Mujer. Igualmente, buen año. Buen año. ¿Qué mañana? Levanten el evento, ¿no? No, no, va Jimmy, levanta el evento, que va a robar. Es una gran misión. Sí, no, y es esta parte que también comentábamos, de repente, pues la cobardía de estos hombres que mandan, no sé, fotos que no son solicitadas, ¿no?, y se escudan detrás de las redes sociales, y es un poco lo mismo que pasa con los haters, y no puedes identificar a la persona que te está enviando estas fotos o te está acosando. Justo ayer le explicaba a mis hijos, les digo, si ustedes en este momento navegan así en internet, es como si se quedaran solos en la calle. Exactamente lo mismo. Por eso les explicaba, estaba de decir, el valor de por qué no tenían que navegar en este momento si nosotros no estábamos presentes. Claro. Y es todavía peor porque no puedes identificar a la persona que de pronto te está escribiendo. Claro. Claro. En la calle identificas a quién te está acosando, pero en el internet, pues todo el mundo puede ser... Y puede estar ahí al ladito, ¿eh? Sí. Sí. Oigan, bueno, levantemos un poquito el evento. Levanten, que esto ya se va a morir. Bueno, la entrega número 94 de los premios Oscar está programada para llevarse a cabo el 27 de marzo de 2022 en el Dolby Theater de Hollywood. Bueno, pues ayer se anuncia que por primera vez en cuatro años la ceremonia más importante en el mundo del cine vuelve a tener presentador. Este anuncio lo hizo Craig Erwick, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment. Pues los Oscars son transmitidos a través de la cadena ABC. La última vez que los premios tuvieron a un presentador fue en 2018 con Jimmy Kimmel, quien además condujo la ceremonia de 2017. En 2019 tenemos que recordar que estaba confirmado para conducir el comediante Kevin Hart, pero renuncia al trabajo porque resurgieron unos tuits homofóbicos que él había publicado años atrás. Ese show de 2019 se lleva a cabo sin host y sorpresivamente el rating aumentó. En contraste con 2020 y 2021 que los premios también se llevaron a cabo sin presentador, los ratings de los Oscars van para abajo. Qué bueno que ya va a haber y que ya dijeron quién va a ser. Todavía no se dice quién va a ser. Hay por ahí rumores que podrían indicar que Tom Holland podría ser el presentador de esta entrega de los Oscars. Pues por lo bien que he leído a Spider-Man No Way Home en México es un exitazo. En todo el mundo ha sido un exitazo. Y gente por ahí en redes sociales empezó a tirar ideas de que sea Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield que los tres se pongan en los Oscars. Ah, estaría buenazo. Es así, sí, sí, sí. Es como Tom Holland es Lord Spoiler. De enganchar a la gente. Y química entre ellos. Porque es muy diferente que nos veamos en la pantalla grande y digas, ah, qué bien. Claro. Pero los rumores son que se llevaron muy bien. Bueno, esto que incluso dicen que Tobey Maguire y Andrew Garfield fueron a ver Spider-Man juntos, los dos con máscara. Ah, estaría buenazo. Tienen ahí como esas cosas. Sí, sí. Ahora, que ese espacio, o sea, realmente para pararte y conducir los Oscars, pues tienes que ser alguien bien conocido o alguien con mucha personalidad. Como siempre han sido que Jimmy Kimmel, Ellen DeGeneres, exactamente, Whoopi Goldberg. Exacto. Bueno, justamente los premios Oscar de 2021 tuvieron 10.4 millones de personas viéndolos, de audiencia. En comparación... No es nada. No es nada. En comparación con 1998, año en que Titanic se llevó 11 premios, esa vez lo vieron 57 millones de personas, que es la vez que los Oscars han tenido un público. ¿Y quién conduce? Seguramente fue Billy Crystal. Ah, fue Billy Crystal. ¿Tú no es esquinielas en los Oscars con... ¿Con la Terez? No, fíjate. Pero nos encanta verlo. ¿Sí hace? Sí hacemos de... Pero sí es típico de esta, tiene que ganar, ¿no? Mejor actor, mejor actriz, sí. Es emoción, súper emocionante. Sí los quieres ver, pero... Yo siempre los veía, ¿eh? Yo los veo... Yo los veo... Yo ya no. Te emociono mucho. Ya los veía, sí. Es que están de flojera. Sí. Y la última edición fue Pesci. Ay, sí. La que estaban como en un restaurante... Exacto. Estuvo de flojera. De flojera. Sí, sí. Y también, a fin de cuentas, que no haya un presentador, como que sí pierdes un poco el hilo de lo que está pasando. Sí. Que ese del restaurante fue porque les cayó de último momento a quien tenían, ¿no? Que iba a ser un presentador, pero traía problemas de demandas. No, eso fue en 2019. Ah. Iba a subirse Kevin Hart al escenario y resurgieron unos tuits homofóbicos que él había publicado desde el 2011. Y entonces él dice, ¿saben qué? Yo me voy a bajar del barco porque yo no quiero distraer. Es que, a ver, siento que Hollywood tenían que haber pensado en algo mucho más sofisticado, ¿no? Claro. En pandemia, o sea. Yo me acuerdo que vi uno de... ¿Qué fue la final de X Factor T? Que hicieron todo por Zoom padrísimo. Increíble programazo. Sí. The American Idol. Ah. The American Idol. Sí, sí. Uy, pues, perdón. Tienen que ponerse las pilas en los Oscars para, pues, volver a... Pues, es Hollywood normal. Claro, es Hollywood y son las películas celebrando las películas. O sea, hagan todo un evento. Ahora, que uno cuando más emociona es cuando hay películas mexicanas nominadas, ¿no? Que todavía hay chance de que la película de Tatiana Hueso, Noche de Fuego, que estuvimos aquí, esté nominada a Mejor Película Extranjera, pero eso se define hasta el 8 de febrero cuando revelan la lista de nominados a los Oscars. Que te quieren a ti para que conduzcas los Oscars. No estaría mal, fíjate. No estaría mal. La cago y digo... Y un esotilín. O sea, no se va a morir el evento. Eso sí. Pero así, esta no me gusta. A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me gusta. Ay, la amo. La amo a Marianita. Oigan, bueno, en otras cosas, Demi Lovato sigue dando de qué hablar. En días recientes publicó, pues, un nuevo tatuaje que se hizo en la cabeza. No sé si lo vieron. Ah, sí. Yo no. Ayer fue el Dr. Wu el que publica... Bueno, él es uno de los tatuadores más famosos del mundo. ¡Ay! En otras partes, una segunda foto en donde se puede apreciar más el tatuaje. Y bueno, pues, se hizo una araña gigante del lado derecho. Pero está sobrepuesta. Del lado derecho de la cabeza. Ah, no, sí, izquierdo, tenés razón. Es como una especie de... Es como implante, ¿no? Pues es que más bien... O está tu... Pues es más bien este arte... Es por el degradado, claro. Estrés de estrés de estrés. Es este arte hiperrealista, que justamente este tatuador Dr. Wu, pues, es su especialidad. Y bueno, publica esta foto y es que hace unos días se reveló que a finales de 2021 vuelve a entrar en rehabilitación por alcohol y drogas. Ella ya había estado en rehabilitación después de 2018, cuando sufrió una sobredosis que casi le quita la vida. En esta ocasión, bueno, se interna para dejar un estilo de vida que ella denominaba California Sober. Por favor. Déjame el favor. California Sober significaba que ya solamente se permitía consumir marihuana y alcohol. Ah, no, bueno. Este estilo de vida justamente lo adopta. Bueno, a comparación de lo que se metía. No, claro, claro. Es que exacto. Y ella ha tenido problemas de peso también, ¿verdad? Ella tiene problemas de peso. Sube y baja y sube y baja. Pues tiene más bien problemas de... Desorden. Un desorden. Sí, un desorden alimenticio. Y justo este estilo de vida lo adopta después de la sobredosis que sufre en 2018. En esa ocasión sufrió varios infartos después de consumir opioides. Hijo, pues sí, te digo. Y bueno, te cuelas en la visión y este tatuaje se lo hace como una especie de recordatorio para empezar. A lo mejor que le hubieran cortado el pelo ahí. Sí, exacto, con la formita y ya. Le va a crecer el pelo y se le va a olvidar. Claro. Bueno, y otro caso positivo de COVID en el mundo del espectáculo. En los últimos días, bueno, Erika Buenfil y Raúl Araiza confirmaron que dieron positivo a la enfermedad y que se están recuperando desde casa. Ambos tenían completo su esquema de vacunación. Y ahora, el día de ayer, Kate del Castillo y Jessica Maldonado confirman que ellas también dieron positivo al virus. Y bueno, ambas, además de ser muy buenas amigas, conducen juntas el podcast Neteando. Pues ya que se queden juntas y lo sigan así. Eso están haciendo. Justamente para no poner en riesgo a la madre de Jessica Maldonado, Kate la invitó a pasar la enfermedad juntas y convivir en su casa de Los Ángeles. Y bueno, a la gente también lo que le está preocupando es la salud de Eric del Castillo, padre de Eric del Castillo, que tiene 87 años y se ha negado a ponerse la vacuna. Entonces, y las cosas. Es fan de Djokovic. Exacto, es fan de Djokovic. Es fan de Djokovic. Y bueno, se viene un documental de Kanye West pronto. Yo no sé qué tanto les interese eso, pero eso... A mí sí, ¿eh? A mí se me hace que va a estar bastante bueno justamente ver cómo esta figura, pues, que vivió una vida difícil, que creció nada más con su mamá, que se llama Donda, que justamente por eso su último disco se llama Donda y fue quien lo apoyó a hacer música desde que era muy chiquito. Bueno, se estrenaron dos minutos en Netflix, un adelanto en el que podemos ver, bueno, imágenes de archivo inéditas de Kanye West en su juventud. Estrena el 16 de febrero en Netflix, luego de que se presente en el Festival de Cine de Sundance. Y bueno, se van a estrenar tres capítulos a lo largo de tres semanas distintas. Y bueno, va a profundizar o nos va a mostrar, pues, esta fórmula súper exitosa del rapero, quien, como les decía, llevó una vida bastante difícil, criado nada más por su madre. Y bueno, según yo va a ser muy interesante ver cómo empieza desde abajo y termina siendo uno de los raperos más exitosos, y colaborando con marcas como Nike, Adidas y Louis Vuitton. Y nada más en 2021 su fortuna alcanzó los 6.6 billones de dólares. Entonces, creo que va a ser interesante ver cómo Kanye West... Pero esa es la verdad, ¿era de él nada más o era la combinación que tenía con esta Kardashian? Eso es de él nada más. Eso es de él nada más. Está muy cañón. ¿Un billón? Seis. 6.6 billones de dólares. ¡Oh, son un chingo! Después de las colaboraciones que ha hecho con Adidas, con Nike, con Louis Vuitton, que eso es lo que más... Es que mi padrino le ha sufrido mucho. ¿Cómo? Mi padrino le ha sufrido mucho. Sí, también. Hizo una colaboración con Gap también hace poco, que también, pues, le dejó mucha lana. La cosa es que se está... Todo le deja lana. De Kim Kardashian. ¿Le va a costar? Pues yo no sé cómo se vayan a dividir ahí. Tienen varias mansiones en conjunto. Yo supongo que tienen un prenup. Deben. Claro, seguro. Ya con esas cantidades de riqueza serías muy tonto. Y aunque sean con pocas, ¿eh? Claro. Yo creo que debiera ser obligatorio el prenup. El prenup ya debería de ser algo establecido para... Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. ¿Le cuesta más divorciar? No, eso cuesta una lana. Sí. Pero el Kanye está necio con que quiere regresar con Kim Kardashian. Mientras tanto, Kim Kardashian... Es que ya trae no... Con Pete Davidson. Y Pete Davidson es este comediante súper chavito de Saturday Night Live. Pero el rey es que sigue yendo a eventos de Kanye. Entonces, es como rara la relación, ¿no? Es que está cubriendo la inversión. O es parte del prenup. Es una cosa... ¿Quién sabe? Está muy raro eso. Y es una cosa que le sirve a los dos... De promoción. ...para seguirse haciendo... No, pues son esas cosas que no quieres que la marca se rompa porque perdería valor. Y en cambio, sigue habiendo amistad entre ellos. Mejor, claro. Y la lana sigue generando. Somos buenos socios. Mira aquí el... ¿Eh? El muchachito. Oye, no te levanto el evento como querías. Pero, ¿qué te parece si te pongo una de las notas que a ti te gustan? Ah, a ver. Mohamed Salah, el jugador egipcio futbolista, que además fue campeón con Liverpool. Tuvo una... Después de 30 años, que Liverpool no ganaba ninguna premier, pues ganó... Salió en la revista de GQ, en la portada. Este es el uniforme antiguo de Liverpool. Pero estuvo muy padre porque, pues bueno, es mucho de moda. Así como... Ah, el fashion, el fashion. Chécate. Ahí estuvo. Está guapo, ¿eh? Con ropa. Y entonces, bueno, reconociendo como... Pues lo que ha hecho en su trayectoria. Hablaba desde niño, como... Pues desde que tenía 9 años, tenía que hacer trayectorias larguísimas para ir a entrenar, su vida, su fútbol, como estuvo en Inglaterra, luego en Italia, regresó a Inglaterra. Entonces, bueno, pues es un hombre que además es muy querido, no solamente por la afición de Liverpool, sino también en su país porque él ha creado hospitales. Ah, ok. Ha donado. Mucho de mi dinero que he ganado. Se van a esa causa. Exacto. Y ahí está con algunos tacos viejos, algunos pantalones largos que se utilizaban en el fútbol en 1800. Entonces... Está padre, ¿eh? Sí, sí. Y ahí está como... Es GQ la edición... Inglaterra. Inglaterra, pero reciente. Reciente, reciente. O sea, es el de esta semana. Ok, ok. Qué buena revista el GQ, la verdad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí a Melodijo Adela. Vas a estar de telefonista. Pues ahorita, mira, ahí está ahí. Ah, tú, Casarín. Órale. Volvemos luego de una pausa, no se vaya. Esto es Melodijo Adela. Regresamos. Extrañaban. Muchas gracias. Muestran preocupación por nuestros reporteros. Dicen, deberían llevarle entes, se exponen. Deberían llevar de todo. Cañón. Chécate este. Hemos pasado 26 días maravillosos por México. Desde Puerto Vallarta hasta Cancún, pasando por Jalisco, Chiapas, Palenque, Campeche, etc. Y en todos, y hasta ahora en Valencia, España, viendo tu programa. ¡Eso! ¡Qué edad! ¡Qué edad! ¡Qué edad más! Oye, ¿cómo ves lo de City? Lo de City está cañón. Sí. Pero al parecer... Aparece un tweet. Pues no va a pasar nada. Sí, o sea, el punto importante, y sobre todo lo dicen varios analistas. Van a vender. Ayer, Páramo, tal cual como lo clarificó, o sea, al final, y varios lo han dicho, o sea, venden... Cambia de dueño. Cambia de dueño, y sobre todo se quedan con un negocio que le interesa más a City, que básicamente es el B2B. Aparte hacia, digamos que gente individuales no les interesa tanto, así que en ese sentido va a cambiar de dueño. Ayer, pues Ricardo Salinas dijo que, pues, él les mantiene el changarro, que él se anima y que, pues, ya va a poner a trabajar a su gente. Pero es que lo mantiene, que lo compra. Que dice, ahí les voy. De hecho, Páramo dijo Banco Azteca, Banorte... Y hasta BBVA. Ay, BBVA. Sí. Es un lío ahí. Chao, Adela. Un gran saludo desde Italia. Me llamo Doralía Ortiz. Vivo en Massa Carrara. Ándale, en Carrara. Te sigo siempre. Don del mármol. Don del mármol. Que les gusta el programa. Que dejemos el audio, que es muy interesante lo que decimos. Ah, verdad. Ah, verdad. No, que no. No, por favor. La verdad. Dice James Cari, yo trabajo en City, no saben qué va a pasar, pero la operación sigue igual. Dijeron que para los usuarios va a ser... Sí, transparente. Uno ni se va a dar cuenta, ¿no? Sí, que también anunciaron que no hay despidos, o sea... Caterina Urbina dice, a los cuatro desde Costa Rica, saludos. Saludos a Maca. Saludos a la mamaquita. Oigan, esto sí nos lo hagan. Nos están denunciando, dice la señora María Teresa González de la Rosa de la Colonia Casas Alemana, alcaldía Gustavo Madero, que un laboratorio Mar está cobrando 950 por prueba de antígenos. Eso sí, no lo paguen, por favor. ¿Dónde? En el laboratorio Morse, en la alcaldía Gustavo Madero. No está carísimo. Porque es la de antígenos. Por antígenos. Vale, 250. Exacto. Dice Alacran Radio, me encanta tu programa, yo soy locutor en Atlanta, radio en español, pero mi día no empieza sin antes escucharte y verte todas las mañanas. Bien. Rumba a Radio Juntos y hasta en el baño, te queremos saber. Eso, gracias Alacran. Yo no tengo súbditos, compadre, yo tengo compañeros de trabajo. Eso tengo. Es la mesa más guapa del mundo mundial. Eso. Que cuando regresa la maca, mañana, el viernes ya está aquí. Que qué voy a hacer a las doce y media, Pilates. Pilates. Sí. Allí todo dice, mis respetos para ustedes. Ahorita están poniendo de todo. Dice Diana Sánchez. Ah, no. Primero Adela, ahora maca. Por favor, no jueguen con... Y mañana el Jimmy va, o vienes mañana y te vas mañana. No, mañana ya no. Ya dejé preparadito todo. Ya dejé. Uy, uy, de qué privilegios goza. Dice. ¿Qué dijeron? Que no jueguen con su estabilidad. David Camacho. Luis, ¿puedes hablar sobre el Oculus 2 Quest? Sí. Y el metaverso, por favor. Bueno, del metaverso, estamos hablando. Yo le traigo ganas a un Oculus, Luis, pero no. Sí, en el WhatsApp están atacando también todo lo del... O sea, sigue la gente muy enojada, ¿eh? El mejor programa del mundo mundial y Adela la mejor. Muchas gracias. ¿Cuándo es el derbi, eh? Hoy. Hoy, al rato. ¿Al rato? Ajá. ¿Qué? El juego de Madrid contra... Mantente informado y entretenido con Heraldo Televisión. La H que se ve, regresa a Easy en el canal 151. Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno, estamos de regreso, estamos todos a la mesa y vamos en este momento con Israel Lorenzana. ¿Estás dónde, Israel? Adela, muchísimas gracias. Estoy en el perímetro de la Alcaldía Gustavo Amadero. Es la avenida 508 y la avenida 503, exactamente a un costado del Deportivo Zarco, en donde, como puedes observar en las imágenes, Adela, se registró la volcadura de un tráiler. Un tráiler que transportaba más de 30 toneladas de basura. Agarró mala curva y, bueno, pues quedó acostado en su lado derecho. Ya ha llegado el personal que se está encargando de la energía eléctrica. También, por supuesto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La mala noticia es que el conductor resultó lesionado. Y hubo necesidad de que llegara una ambulancia de la Cruz Roja y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes están, por supuesto, valorando al conductor de esta unidad. Ya en los próximos minutos estarán llegando algunas grúas de la Secretaría para poder enderezar este tráiler. Pero, bueno, pues calculan más o menos unas dos horas por las maniobras para poder enderezar esta pesada unidad. La circulación todavía no está cerrada. Esto para nuestros amigos que vienen a través de la avenida Central. Carlos Jan González y su continuación, la avenida 608. Y pretenden incorporarse a la zona de Eduardo Molina, a la zona del Eje 3 Norte, en su tramo Noé. Pues, Adela, es la información que te tengo desde la colonia San Juan de Aragón, en su primera sección. Es la avenida, precisamente, 508 y 503, donde se registra esta volcadura de un camión que transportaba un tráiler, que transportaba más de 30 toneladas de basura y quedó volcado aquí. ¿El conductor Vian? No, Adela, resultó lesionado. Ya fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes señalan que no lo van a trasladar a un hospital, pero sí resultó con lesiones. Estaremos atentos. Gracias, Israel. Muy buen día de la segunda salpendiente. Gracias. ¿Quién va a levantar el evento? Que leamos el Face. Sí, la gente quiere llamarlas. Lean el Face, a ver, o llamar el WhatsApp, o qué. Y el WhatsApp no he parado. Es un gusto verlos, hacen que la mañana sea muy grande. Oye, yo creo que nos va a gustar a todos. Está bien padre este producto. Son unas mancuernas. Ah, eso yo quiero. Lo que haces es como una maletita que tiene su pantalla. En vez de tener todo. Todo. Entonces le dices, oye, Alexa, ponme 20 kilos, o 10 kilos, o quítale 2 kilos, etcétera. Y te va quitando las distintas barritas que va incluyendo. La verdad es que está interesante, sobre todo porque lo que ellos dicen es que al final, este ejercicio de cambiar las placas te quita tiempo de ejercicio y que en algunos casos hasta te puede enfriar. Es lo que dicen ellos, como de marketing. Está muy padre, pero te voy a decir algo. Este sí es como del de, porque ya existen varias, que lo haces manual. O sea, este es nada más realmente como de hacer real show. Está muy padre, no lo niego. ¿Por qué nada más le dices a Alexa, por lo que estás diciendo, Luis, y ya te lo acomoda? Pero la verdad es que ya hay varias. No te acomode nada, casa. Alexa, no te acomode nada. Las pesas, las pesas. O sí. O sí, depende. Depende. Este producto se llama Nordic Track iSelect. Me están preguntando aquí en cabina, cuesta 429 dólares. Este sí ya está en Amazon. Incluso lo puede entrar a México y estaría costando 8,900 pesos aproximadamente. Pues no está tan caro en comparación con las otras maneras que puedes ajustar. Las manuales, que ajustas manuales. Sí, que también son de este tamaño y también vas tú girando donde la amarras. ¿Qué van desde cuántos kilos o libras? Arranca en 2 kilos. Ah, está súper. Y llega hasta. Exactamente. Y llega hasta. Hasta 20, 22. ¿Funcionan igual que las manuales, Luis? Sí. O sea, tú ajustas el peso. Pues, ¿cuánto cargas, Casal? Pues, nada más velo. Pues, ¿cuánto cargas? No, esas están buenas. Sí, sí, están buenas. ¿Y las manuales cuánto cuestan, por ejemplo? Depende. Hay varios manuales. Yo he visto hasta desde 5,000 pesos un kit. Pero las que se ajustan también. Claro. Esas, sí. Son muy cómodas porque así no tienes regado tu... Toda la... Exacto. No, y esto como se ve es una maletita. Y ahí vas poniendo todo. Ahora, yo vi el link que mandaste y vi que hay forma de poner el iPad en donde van las mancuernas y así vas como guiando. O lo conectas con el televisor porque además tú pagas y te dan acceso a un servicio con distintas rutinas de ejercicio. Ah, ok, ok. Esto también se está poniendo de moda. Sí, claro. Ah, bueno. ¿Ya las pediste? Todo el mundo ya está haciendo el tercer con los propósitos. No, yo todavía no. Brazo todavía no me toca. Hasta que empiece el brazo y ya. Ahorita puro cardio. Ahorita puro cardio. Puro cardio. Puro cardio ahorita. Oye, algo que nunca hubiéramos visto aquí en México, pero que se sucedió en Estados Unidos, la patinadora Brittany Bough regaló una de sus plazas olímpicas a Erin Jackson. Y es que ambas son parte del equipo de Estados Unidos que va a competir en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Si es que todo se mantiene en orden, que es en febrero. Y bueno, ¿qué sucedió? Pues Bough y Jackson compitieron en la prueba de patinaje de velocidad de 500 metros. Jackson es la número uno, pero que se cae. Y esto la manda hasta la tercera posición. Y entonces ahí ya no tenía la posibilidad de clasificar. Y entonces su compañera dice, pues yo tengo las dos plazas. Yo no tengo ningún problema. Te la regalo. Te la regalo. Y la cede. Y nadie dice nada. ¿Se puede? Sí, se puede. Y la gente lo aplaudió y lo reconoció. Está padre. Cientos de personas. A quien nadie regalaría. A quien nadie. Si les quitan las que ganan. Sí, sí. Oigan, y siguen saliendo momentos de esta fiesta del Canero Álvarez que nos has presentado tú aquí, mi querido Casarín. Estaba pues medio... Ya ha entrado, ya ha entrado. Entradito. ¿El cual se lo vi a entrenar? Yo lo vi. Estaba de fiesta. Claro, estaba de fiesta. Cantó, la pasó muy bien ahí al lado con Max Verstappen. Ahora J Balvin publica un video en su cuenta de Instagram revelando el momento en el que, pues en media fiesta, le marca el Canelo. Le marca y empieza a hacer videollamada en la fiesta y dice, vamos, vamos, vamos a verlo, vamos a escucharlo, porque pues también está un poquito altisonante. Hermano, diles algo. Diles algo, hermano. ¡Hazle! Hay dos cosas en esta vida. Y le voy a decir, y mi hermano J Balvin siempre lo valora. Que siempre, siempre le digo. Aquí, cabrón, yo soy tu hermano. No un fanático, soy tu hermano. ¿Me oíste? ¿Me oíste, hermano? ¿Me oíste? Presumiendo su relación con J Balvin. J Balvin publica este video y escribe, cuando Canelo te despierta a las 4 de la mañana y te presenta el club completo. Te amo, Canelo, como decimos nosotros, hermanito de mi vida, arriba México, Colombia donde nací y todos los latinos del mundo. ¡Ay, qué bonito! Le ha pasado muy bien el Canelo. Está bien. Está padre verlo pelear y romperse. Sí, luego que disfrute. Si no, ¿pa' qué? Exacto. Y Max Verstappen ahí estaba al lado como muy seriosito, como que no entendía nada. Es que todavía no aprende tanto español, o sea, no le ha ayudado tanto el cheque. Así como, bueno. Pues ahí el Canelo. Está padre, está padre. Maga Viquiqui, gracias mi niña, gracias. De aquí dicen, hola de la... y chicos guapos, mándenos saludos. Mi hija Jimena se está recuperando de resfriado y dice que nunca nos mandan saludos. Ahí está, ¿cómo de que no? Mira, dice Maribel Pérez, si es Casarín que me acomode todo, si es Jimmy que me acomode el corazón, si es Luis G.I.G. que me acomode la razón y si es Adela que me acomode la vida. ¡Ay, cuánta responsabilidad! ¡Qué bonito mensaje! ¿Quién nos lo mandó? Maribel Pérez. Maribel Pérez. Oye Luis, me preguntabas hace un momento cuándo es el derbi español. Bueno, pues es hoy justamente una nueva edición del clásico, que es el clásico del mundo realmente, este sí es el que más jala a nivel mundial, el Real Madrid y el Barcelona se llevan a cabo en Arabia Saudita, es la Supercopa y entonces, bueno, ambos equipos llegan en momentos totalmente diferentes. Barcelona, pues, cuál derrota dolería más en el dado caso que se presente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, no se les olvide, hoy se enfrentan, así que buen partido a la semana. Ahora, ¿ha bajado la gente que ve este tipo de partidos desde que Cristiano Ronaldo y Messi no están tanto en Barcelona y el Madrid? Pues sí. Sí ha bajado. Sí, definitivamente. Lo que generaban estos dos monstruos del fútbol era impresionante. Mucha gente seguía al equipo por ellos. Entonces, cuando Cristiano Ronaldo se fue al Manchester United, siguen viendo al Manchester United, o bueno, antes a la Juventus, ahora al Manchester United. Y a Messi hoy ven mucho al PSG. De hecho, el PSG ha visto un incremento de... En sus seguidores. En sus seguidores y en sus redes. Entonces, pero no deja de ser dos instituciones históricas previas a ellos. Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Qué dice? Te hablan. Dante. ¡Ah, ya lo tienen hasta guardado! ¡Hola, Dante! ¡Bájale, Dante! ¡Bájale, Dante! ¡Buenos días, Dante! No, pues no contesta. ¡Hola, buenos días! ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú, Dante? ¡Bájale, Dante! ¡Bájale, Dante! ¡Buenos días, cómo están! Muy bien, Dante. ¿Traes un delay? ¿Sí? Sí. Bueno, Adela y muchachos, los admiro mucho. Y aunque ya me hayan bloqueado ahí de los premios y no me hayan entregado nada, los admiro. ¡Joder! O sea, con el vemos esperado todo el tiempo. Pues sí, nada más menos me dicen cuándo. Y el día que fui no me dejaban pasar. Que si no avisaban ustedes, no me dejaban pasar. Ah, bueno, pues avisa, compadre. ¿No estás viendo cómo está la situación? El edificio en el que trabajamos, pues, tiene seguridad, compadre. No, y bastante seguridad, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¡Gracias! Vale la pena. Nada más por Adela vale la pena que tengan toda la seguridad. ¡Ay, gracias, mi Dante! ¡Muy hermosa! Muchas gracias. Te mando un beso. ¡Feliz año! Gracias, igualmente. Que estén bien. Gracias. Que sea un buen... Yo soy tuve. ¿Es mi qué? Yo soy tuve. Es mi verdadero amor. Es mi verdadero amor. Es mi verdadero amor. Ahí está. Hola, saludos a todos. Buenos días, Adela. Nos gustaría invitar a Adela a nuestra showroom. Ahí vienen las imágenes. Saludos, equipo chingón. Es un gusto verlos y escucharlos. Les deseo todo lo mejor en este año. Nunca me los pierdo. Se extraña a Maca. Aquí lo dicen. Pamela Loaiza dice, disculpen, me gustaría trabajar con ustedes en su equipo. No estoy segura, Pamela. Hay otra llamada. ¿Quieres que tome otra llamada? Viene. Venga, otra llamada. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿Casarín? Sí. A todo el equipo de... Me lo dijo Adela. Todos te estamos escuchando. Adela, por supuesto, también. Todas las mañanas me alegran el día. ¿Cómo te llamas? Desde Querétaro. ¿Cómo te llamas? Verónica. Hola, Vero. Ay, hola. Hola, la Vero. Desde Querétaro, a todo el equipo. Te mandamos un beso. Igualmente, Adela. Saludos a Luis G. G. A Jimmy. Y especialmente, obvio, a Casarín. ¡Ay! Gracias, Vero. Nos vemos, Vero. ¿Quién más? Nos saludan, mira, desde Brasil. Saludos a los chicos, dicen aquí. Oigan, pues dejen su like, ¿no? Dejen su like, exacto. O su no like, pero algo. O que pongan de colores. O pongan de colores. Entre más cálido, mejor. Otra llamada. ¿Quieres? Seguimos. Pero, ¿cómo es la con voz exilona, Casarín? Espérate. Hola. Nos vemos, Vero. Hola. No, no contesta. Noida. Es que esa fue como... Noida. Entró otra. O sea, mejor que responda normal. Bueno. Bueno. Sí. Noida. Es que ya entraron como diez llamadas al mismo momento. Es que los espantas, Casarín. Ahí estás, ahí estás. Cálmate. ¿Estás grabando? Oye, ¿de nuevo es con una nota de chico malo? Sí. Muy bien, ¿y tú? A ver, ya está después. Bien, bien. Hola, hola. Hola. ¿Estás escuchando? Tienes que rechazar a nosotros. Hola, Adela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Ay, estoy súper emocionada. Nosotros también. Nosotros igualmente emocionados. Oye, te sigo en TikTok, Adela. Todas tus invitaciones. Tú muy bien. Eso, Quilín. Te mando un abrazo muy fuerte a todos. Y saludos a todos. Gracias, igual, igual. A ver, la del chico malo. A ver, en 2017, un par de policías los encomendaron ir a por unos criminales que estaban asaltando una tienda. Y dijeron, pues, no vamos. ¿Por qué? Porque estaban jugando Pokémon Go. De hecho, pues, obviamente, ahí en el condado de Los Ángeles se dijo, no, pues, ¿qué les pasa? Porque, además, o sea, están fallando a la confianza del pueblo en general, o sea, de la comunidad. Ellos lo que dijeron, porque además se grabó un video que decían, no, no vamos a ir y no nos importa, porque además está ahí un Snorlax, que es un Pokémon muy especial. Y dijeron, y acaba de aparecer y lo queremos ir a cazar. Entonces, los grabaron. Ellos, esto se acaba de filtrar, o sea, esto fue en 2017, justo en el pico de cuando fue famoso, el apogeo de Pokémon Go. Pero acaba de salir porque ellos, pues, un poco estuvieron ahí como diciendo, no, pues, es que ellos, el gobierno se metió en la privacidad de nuestros dispositivos. Y estuvieron contrademandando. Se dieron cuenta de esa manera. Pero, pues, obviamente, esto no procedió. Y la revista Vice, que yo le digo que es como el alarma, pero en cool de ahí los gringos. Ok. Este, pues, básicamente, ya hizo público todo esto. Y, pues, bueno, la verdad es que, pues, sí, digo, sí genera un poco de risa, porque podría, esto pudo haber pasado en México, pero, pues, sí, qué mala onda de estos tipos, ¿no? Pues, sí, como estamos jugando Pokémon. Aquí chupando, tranquilo. Oye, pero atraparon al Snorlax, ¿no? Bueno, es lo que dicen, que sí lo atraparon. ¿Por qué es tan especial el Snorlax? Pues, básicamente, lo que dicen es que es uno de los, es, es, aparece poco. Es difícil de atrapar. Y es complicado de atrapar. Ah, ok. Entonces, además, lo detectaron en un tiempo y lo que dicen es que solamente tenemos cuatro minutos para atraparlo. Ah, ok. Entonces, no podemos. ¿Para qué ir a por los rateros si vamos a por el Snorlax? Exacto. Es menos complicado atrapar a los rateros. Exacto. Sí, sí, sí. Oye, hablando de revistas. En chinga, en chinga, en chinga. En chinga, en chinga, en chinga. Ah, ¿ya nos vamos? No. Bueno, hablando de revistas, por ahí me comentaron que el TV Nota sacó toda una historia mía con la familia Pinal. Lo que es increíble es cómo inventaron toda la historia. Bueno. O sea, dicen hasta qué les mandé, qué marca de vinos les mandé, cómo me la regresé. ¿Qué más dicen? ¿Cómo inventan esas cosas? Es absolutamente falso, nunca ocurrió, pero ¿cómo se pueden atrever a publicar algo que no pasó? Y lo publican diciendo, alguien cercano a Adela Micha nos dijo que tal, seguro que no. Pues no se confíen de ese cercano, es el mismo que me hizo cagarla. No se confíen de ese cercano. Ah, ¿y a la familia mía o a la familia de ellos? No, esto, no. No, pero ahí sale hasta, ahí salimos. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Se me la mandaron también. No, a mí nada más me comentaron y no, francamente, no tengo tiempo. Pues sí, claro. En chinga, en chinga, en chinga. Pero nada más aclarando, es absolutamente falso de principio a fin. ¿Qué más? Ah, mira, una buena noticia también para el fútbol mexicano, porque de acuerdo con Deportes y Finanzas, América y Tigres Femenil, que también va a incluir a los varoniles, pero hace mucho ruido que es primero el femenil, se encuentran en el top 20 de las cuentas con más interacciones en Facebook en diciembre del 2021, contando también, como lo decíamos, a las cuentas varoniles. Las felinas se encuentran en el número 9 con 1.35 millones de interacciones, mientras que las águilas en el lugar número 17 con casi un millón de interacciones. Entonces, bueno, pues ahí está Chivas de séptimo, Cruz Azul sexto, Atlas cuarto. La gente está teniendo mucha interacción con las cuentas femeniles del fútbol mexicano y pues hay que reconocerlo que está muy bien, ¿no? Que estén al pendiente de los fans y de los aficionados. Claro. ¿Qué más? Ahí te hablan, cante. Ahí te hablan. Ah, contestamos. ¿Qué es el fútbol? Llámenos, mándenos WhatsApp. ¿Qué pasó? Te estamos escuchando. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Ya puedo hablar con Adela? ¿Te está escuchando? ¿Qué pasa? ¿En serio? Sí, te está escuchando. ¿En serio? ¿Estás al aire, mana? No puedo creer. Mi primer intento. Ah, ¿verdad que sí? Fuiste su primera vez. Adela, me da gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias. Fui sobre cargo de adicción, Adela. No me digas. Sí, modelo 59. De vez en cuando retomes que los de la tercera edad dejamos nuestro granito de arena. Para tener un México mejor. Pero para todo. Oye, y en ese modelo, ahí sí se arreglaba bien padre la gente para viajar. Ah, pues si gustas, te mando mi uniforme. Tu uniforme. Mi sobrecargo, ¿sale? ¿De qué aerolínea? WhatsApp. ¿De qué aerolínea? Aeroméxico, baby. La línea oficial, me lo dijo Adela. Eso. Qué padre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Georgina y me gusta que me digan Gina. Gina. Ya estás, Gina. Mándanos tu uniforme. Sí, cómo no. Me dio gusto saludarte y tu equipo está súper. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Me da la energía a los de la tercera edad. Qué bueno. Qué bueno. Un bonito día. Igualmente. Lo mejor para todo, para ti y tu equipo. Igual, que sea un buen año para todos. Gracias. Un abrazo. Bye. Adiós. Bye. ¿Qué más? Hola. Hola, ¿quién habla? Daniel o Kazarín, como me quieras escuchar y reconocer. Este ya está narrando. ¿Ya está narrando? Dime, vaquero. Dime, vaquero. Exacto. Y lástima que hayas casado, Kazarín, si no, me apuntaba. Pues, ¿qué tiene? No, no es cierto, estoy vacío. Por apuntarse. Exacto. Es para una tarea. Felicidades. Feliz año a la señora de la casa. Muchas gracias. Igualmente. Me alegan todos los días. Los saludo desde Catepec, la zona más peligrosa del país. Híjole. Oye, ¿nos escuchas o nos ves o por dónde nos sigues? Los escucho, los veo por YouTube y por la tele abierta. Y por la radio también. También por la radio. Eso. Eso, Tilly. Los apoyo y me encantan. Y a veces leen mis comentarios que les escribo. Muchísimas felicidades. Y me da muchísimo gusto que pudo entrar mi llamada. Igualmente. Besos desde aquí. Bye, Catepec. Bye. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Puedo hablar con Daniel? ¿Aquí estoy? Ay, ay. Ay, qué solicitado. Me hago para acá. Sí, sí, sí. Dime, dime. Este, ¿me acuerdas del ITIC? ¿Me acuerdas del ITIC? Sí, claro que me acuerdas del ITIC. Ah, y de la generación de tus compañeros con los J.P. Y tantos chavos con el que estuvieron contigo. No, o sea, no se escuchó muy bien. A ver, sepárate un poquito. ¿Quedaste de ver una lana? Bien tremendo en la primaria. Era la secretaria de Misventuras. ¿Te acuerdas? Claro que Misventuras me acuerdo. Por supuesto que sí. Ah, bueno. Pues yo sí tengo recuerdos tuyos desde niño. Y tú eras bien tremendo y bien travieso. Y bien pinche mentiroso. De nuevo. Pero claro que me acuerdo, Misventura. Bueno, qué gusto. Qué gusto me va a darte un tele. Muchísimas gracias. Te mando un beso. Te mando un beso, cariño. Nosotros. Yo también, claro que sí. Te mando un beso. Dice Magaly López. El MLDA, o sea, me lo dijo Adela, no solo inyectó a los de la tercera edad, sino que a todos. Muchas gracias. Bájenle, bájenle. Hola, ¿quién habla? Bájale, bájale. ¿Bueno? ¿Bueno? Bájale, bájale. No, pues ya. ¿Qué le decían aquí de Caserín? ¿Qué era para pagar la manutención? Loida, loida. Exacto, loida. No, es que mi aventura, que piensa que no me acuerdo de ella, era nuestra, era la directora. Ah, la directora. Era la directora. Y te la vivías en la dirección. De hecho, tengo una historia, imagínate que, no se me olvida, estoy repartiendo exámenes, ya una vez que los se hubieron calificados en estos pupitres, y se me entierra aquí una astilla de este tamaño. Del pupitre. Del pupitre, así, una astilla, pues eran de madera. Sí, padrísimos nuestros pupitres. Yo los dejaba todos rayados. Y ahí, ella. O sea, los accidentes te pasaban desde la escuela. Con una aguja tratándome de sacar, pero a la maravilla no. A ver, voy a contestar. Bueno, yo platicaba en Instagram para que vean que se me ¿Con quién quieren hablar? ¿Con quién quieres hablar? ¿Bueno? ¿Aló? ¿Hola? ¿Con Adela? ¿Aquí a tus órdenes? Hola, muy buenos días. Buenos días. Vamos, seguido. Si te estoy viendo y no estás contestando. ¿Cómo chingando? Mira aquí todo. ¿Cómo no? Claro que sí. Qué alegría. Solo quería decirte que no me gustas. Me encanta. Ay, a mí también me encantó. Mira, me gustan y me gustan. Porque la veo, pongo mis dos televisiones y me pasa a un lado y a otro lado. Tú muy bien. Pon la radio también por ahí. Eso. Eso. Eso sí. Para aumentar nuestra audiencia. Estoy viendo en la tele. Ya ves cómo sí. Pero sí, ando de un lado para otro de aquí en tu casa y estoy prendida a las teles. Muchas gracias. Qué padre que nos hayas hablado. Muchas gracias. Ay, qué alegría. Me hiciste el día. Y tú a mí. Te mando un beso. Gracias. Bye. Gracias a todos. Bye. Bye. Bueno, muchachos, pues ya se acabó esto. Ya se murió esto. Ya acabamos. Pero nos vemos mañana porque tenemos esa capacidad. Nos vemos mañana, 9 de la mañana por la tele, 10 de la mañana nos escuchamos por la radio, Facebook y YouTube de la saga desde las 9 hasta las 12 sin cortes. Todavía, todavía vamos a ver cuánto más la caga uno y vamos mediendo. ¿Vale? Nos vemos mañana. Que tengan un buen día. En este momentito presentó Me lo dijo Adela. 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 Adela.